...las actividades que ha desarrollado esta mañana. Muy temprano el barrio de Palermo no hacía declaraciones cortando a la cinta del viaducto Carranza. Posteriormente fue a Zárate. Este es el material periodístico. Digo que en Argentina se da un caso muy particular. Que requiere una explicación, por supuesto, y la tendrán que dar los técnicos. Cuando yo me hice cargo del gobierno, bueno, teníamos un supuesto índice de desocupación del 8%, pero un índice de pobreza superior al 38%. Actualmente, con un supuesto índice de desocupación del 18%, tenemos un índice de pobreza del 14%. Pese a haber crecido supuestamente el índice de desocupación, que es una realidad, digo supuestamente porque pongo en tela de juicio, por más que sea un organismo del Estado, ese índice del 18% ha decrecido la pobreza. Hay mayor consumo, mayor producción, producto de esta economía de mercado que hemos puesto en marcha. y que ha posibilitado, reitero, el ingreso de capitales como estos capitales que vienen desde Chile hacia la República Argentina. A punto tal que Chile se ha convertido en uno de los países inversores de mayor extensión. debe estar entre el tercero o cuarto lugar entre los países que han venido a invertir en nuestro país a la par de Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra. Volvemos entonces al Congreso de la Nación. la actividad que se está realizando allí. Gustavo Silvestre, adelante, por favor. Muy amable, José Antonio. La expectativa es realmente impresionante. Aquí en el... Ustedes podrán observar en imágenes, en el Salón de los Pasos Perdidos, hay, bueno, asesores, periodistas, legisladores. Realmente es muchísima la expectativa, aguardando la presencia del Ministro de Economía, Domingo Cavallo, en el recinto de las deliberaciones. Se encuentra desde las 5 menos 20 en el despacho del Presidente de la Cámara, Alberto Pierri. Han comenzado a bajar los bloques de la oposición. Recién finalizó la reunión que estaba realizando el bloque del justicialismo. Solo un diputado se expresó en el sentido que no quería escuchar al Ministro de Economía, Domingo Cavallo, y pidió que se vote la ley de correos y que no se lo escuche al Ministro. Fue el diputado Antonio Herman González, archienemigo, por supuesto, del Ministro de Economía, que dijo que no había que escuchar las explicaciones del Ministro, que había que directamente votar la ley de correos. En el otro sentido, la mayoría de los diputados del oficialismo le reprochó, bueno, sostuvo que de ninguna manera esto podía ocurrir, que querían escuchar las explicaciones del Ministro de Economía, Domingo Cavallo. Sabrás vos, José Antonio, que el oficialismo, cuando se da la interpelación de un ministro, plantea estrategias. Y hemos estado consultando si hay algún tipo de estrategia para esta interpelación, que en la práctica no va a ser, pero bueno, que casi va a ser una... Formalmente no va a ser una interpelación, pero en la práctica sí. Si el gobierno había dado a sus diputados algún tipo de orden para tener estrategia. No hay ningún tipo de orden por parte del gobierno para cuidar o para preservar la imagen del Ministro de Economía. Han dado un vía libre para que sus diputados también le consulten, lo que quieran consultarle al Ministro de Economía, Domingo Cavallo. Lo que está marcando también el humor que existe en el principal bloque del oficialismo sobre las graves denuncias formuladas por el Ministro Cavallo y que también involucró a algunos legisladores. Estamos con el diputado radical Di Benedetti. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No, soy Benedetti. Benedetti. Benedetti me llama Ministro. Ah, bueno. Sí, debe ser para que no le hagan una creencia. Sí, es Benedetti, bueno. Es Benedetti. Uno escucha tanto que a veces... Diputado, ¿cuál va a ser la estrategia del radicalismo frente a esta presentación del Ministro de Economía? El radicalismo se reunió hoy en el Comité Nacional y esto tiene que ver con las dos mesas de bloque de senadores y diputados y la mesa del Comité Nacional, donde la estrategia nuestra es discutir todo lo que dijo el Ministro a todos los medios de difusión en el día de ayer. Queremos que denombres, que den pruebas, queremos que hable de todos los temas de corrupción, no los que reculó ahora que ya no es el Poder Ejecutivo, ya no es el bloque justicialista, sino que hable de todo. Tengo el apoyo del partido por mi parte, estoy muy tranquilo, muy confiado, no pertenezco a ningún grupo, no soy una persona que posee bienes, materiales suntuosos, solamente una casa y un coche modelo 89, un departamento y un coche modelo 89, sé que estoy muy tranquilo, esperando que esto no sea algo más de que no pase nada. Vamos a recordarle a nuestra audiencia que usted fue una de las pocas personas que ayer el Ministro de Economía dio nombres cuando se les pidieron que expliquen qué era de esto de las mafias. Lo nombró usted, dijo que usted era el ejemplo casi perfecto, dijo el Ministro. No, sí, puede ser, por ahí él no soporta que yo lo haya denunciado porque él que es el que quiere aparentar como ser el abanderado en la lucha contra la evasión fiscal, haya comprado una casa en 500.000 dólares y haya escriturado en 225.000, dando el mal ejemplo para todos y creo que si estamos hablando de una iglesia, quien sabe un curita puede hacer algo con algunas personas del pueblo, pero el cardenal no lo puede hacer porque la iglesia se cierra. Ahora, esto va a tener la forma de una interpelación porque se estaba discutiendo hasta hace un instante cómo va a estar enmarcada la presencia del Ministro de Economía. Nosotros queremos hacerle todas las preguntas que nosotros deseamos porque el Ministro en el día de ayer dijo que iba a venir a presentar pruebas y a contestar todo. Lo que pasa es que ahora se está desvirtuando nuevamente, ya quieren tratar la ley de correo antes, el partido justicialista, y hay que alentar a la gente que nos está viendo, a decir que otra vez que no nos engañen, que queremos que el Ministro venga a hablar acá de corrupción, que hace 5 días, 6 días que viene hablando de mafia, entonces que venga y traiga las pruebas. Por mi parte estoy muy tranquilo, estoy esperando ansioso las preguntas del Ministro y luego haré la cuestión de privilegio que obviamente la haré en el recinto. Ahora, ¿qué pasa, Diputado, si el Ministro de Economía viene hoy, no cubre las expectativas, no profundiza las pruebas, no da a conocer, por ejemplo, el nombre del funcionario que intercedió para que se pare la investigación impositiva de cierto periodista? ¿Qué es lo que sucede después? Yo creo que el Ministro cae en un descreimiento total que no puede ser Ministro ni 24 horas más, tendrá que renunciar. Esto es así, si no tiene credibilidad un Ministro de Economía, podemos entrar en un camino muy sinuoso, es el camino que le gustó al Ministro, el Ministro está en la cumbre, hoy está para el nocaut, pero acá tiene que ser o blanco o negro, o denuncia o se calla. Y si hace gris, se va, porque si hace gris, no la puede confundir más a la opinión pública. ¿Ustedes van a pedir la renuncia de Cavallo en ese sentido? Yo se la pido todos los días, la renuncia de Cavallo. Obviamente, si es un corrupto, es alguien que maneja las mafias a través de la Fundación Mediterránea. Gracias, Diputado. Gracias a usted. Muy bien, así están los ánimos aquí en la Cámara de Diputados, José Antonio. Estamos aguardando, ya te podría decir que está prácticamente todo listo para que el Ministro llegue. Y lo primero que se va a hacer entonces es discutir qué forma va a tener esta presencia, si es un informe, una interpelación, eso lo van a tener que discutir los diputados antes que el Ministro se haga presente en el recinto de las deliberaciones. José Antonio, volvemos por un instante y en momentos retornamos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos y luego ya estaremos con la transmisión desde el interior del recinto de diputados. Esperamos tu llamada, Gustavo, hasta luego. Que todos los bloques políticos tengan las mismas posibilidades de expresar sus ideas. Ahora, Diputado, ¿en qué marco se va a desarrollar? ¿Qué figura va a tener? Porque hay muchísima expectativa, como usted bien decía, hay muchas preguntas, va a ser una interpelación, va a ser un informe, ¿qué figura va a tener? Bueno, en realidad la figura va a ser la reapertura del debate de la ley de correos y lógicamente en esa reapertura del debate van a surgir muchos y otros temas que son de dominio público, que son los que han posibilitado la realización de este debate con la participación del Ministro. La ley de correos, ¿se estima que se va a continuar tratando después que el Ministro haga su exposición y brinde todas las respuestas a los diputados? No, no, el debate es parte de la ley de correos. Lo que nosotros vamos a hacer es reabrir el debate porque estaba cerrado. En la última sesión pasamos un cuarto intermedio, habiendo finalizado el debate para votar en general. Pero, bueno, yo voy a solicitar al cuerpo la autorización para reabrir el debate. Muy bien, ya va a comenzar, ¿no? En minutos más. Gracias, diputado. Gracias a usted. La palabra del Presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, que, bueno, describía un poco el clima que se está viviendo y la expectativa, ¿no? Decía Pierri que no es una sesión más porque, como estamos indicando, hay realmente muchísima expectativa. Pocas veces vista en los últimos años aquí en la Cámara de Diputados, no sólo por parte del periodismo, que se ha duplicado la habitual presencia de periodistas, sino por parte de legisladores, funcionarios que han llegado y que se encuentran en algunos despachos siguiendo la sesión, asesores. Realmente es un ir y un venir de gente continuamente en el marco de esta presencia del Ministro de Economía, Domingo Cavallo, y donde la mayor expectativa es buscar y, bueno, ver si el Ministro da todas las pruebas que prometió sobre la existencia de mafias en la República Argentina. José Antonio, yo creo que en 5 minutos más ya el Ministro está en la antesala, lo está esperando el Diputado Pierri, que estaba dialogando con nosotros, que ahora está dialogando con otros medios. Cuando el Presidente de la Cámara finalice entonces de esta rueda de prensa con los distintos medios, lo va a buscar al Ministro Cavallo, que está aquí a escasos metros, ya para invitarlo a pasar al recinto. Hay que ver, aquí hay un dato interesante, José Antonio, hay que ver cómo reacciona la oposición ante lo que acaba de decir Pierri, que se va a reabrir el debate por la ley de Correos y que en ese marco se va a hacer esta discusión, porque justamente lo que no quieren los radicales y frentistas y otros partidos de la oposición es que se haga en ese marco, de reabrir el debate por la ley de Correos. Lo que se está buscando es que primero el Ministro informe y que luego se reabra el debate. Así que hay que ver cuál es la actitud que toman las distintas bancadas frente a esta decisión de la mayoría y del oficialismo. Gustavo, quedamos a tus órdenes entonces, en cuanto comience la sesión nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Hasta luego. Gustavo Silvestre, quien tiene la tarea hoy de una situación tensa, como decía Pierri, que se va a vivir en el Congreso de la Nación, no es una sesión más y todo Noticias la va a cubrir, por supuesto, en vivo desde allí. Fuera del... En el marco del debate de la privatización del Correo y la expectativa central, la presencia del Ministro de Economía, Domingo Cavallo, que deberá ampliar sus denuncias sobre la existencia de mafias en la República Argentina y responder las preguntas de los diputados que quieren saber. Correo a los señores diputados que no existen. Vamos a ver la forma en que ahora el oficialismo presente la presencia de Cavallo. Pierri acaba de decir que va a ser en el marco del reinicio del debate con la ley de privatización de Correos. A ver qué actitud toman los partidos de la oposición. El radicalismo amenaza con que si se quiere votar hoy la ley de Correos se retira de las deliberaciones. Pierri está haciendo algunas consultas. Aparentemente está por ingresar el Ministro de Economía, sigue haciendo algún tipo de consultas. Deputado Pierri, muchísima expectativa realmente la que se ha abierto en el Congreso de la Nación, en el Parlamento. Debemos indicar que paralelamente el Jefe de Gabinete, Eduardo Bausá, está brindando su primera exposición ante el Senado de la Nación. Es el primer informe que Bausá realiza al Senado dentro de las características que indica esta figura institucional habilitada desde el 8 de julio pasado en la República Argentina. Pero, bueno, como es lógico, toda la expectativa está centrada en la Cámara de Diputados con la presencia del Ministro de Economía, Domingo Cavallo. Hay muchos cabildeos entre las distintas bancadas, hay cabildeos en la bancada del oficialismo, en la bancada del radicalismo, muchos... muchos corrillos, todos aguardando la presencia del Ministro que está en la antesala de la presidencia, a muy pocos pasos del sitial que ocupa Alberto Pierri, a las espaldas de Alberto Pierri, pared por medio, obviamente, esperando que justamente se le dé la orden de ingreso al recinto. hay una buena presencia de legisladores sentados en sus bancas. saluda a los señores diputados a tomar asiento. Vamos a escuchar en dos al Presidente de la Cámara. gracias. 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 Saludos a los señores diputados, tomar asiento. Continúa la sesión, habiéndose agotado la lista de oradores para que el honorable cuerpo pudiera votar en general la ley de correos, pero frente a la situación planteada por la cual el señor Ministro de Economía hace uso del artículo 106 de la Constitución Nacional, solicito a la honorable Cámara la autorización para reabrir el debate y continuar con el proyecto en consideración. Si hay asentimiento, vamos a proceder de esta manera. A sentimiento. Entonces, invito al señor Ministro de Economía. Allí ingresa entonces el Ministro de Economía, Domingo Cavallo, sin aplausos, al recinto de las deliberaciones. Se sienta en el estrado que habitualmente utilizan los ministros para las interpelaciones. Mucha documentación, parece que trae el ministro, acompañado de todos sus colaboradores que integran el equipo económico. Comenzado a desplegar los papeles que trae, carpetas. Se lo ve sonriente al ministro. Recién le preguntábamos a algunos diputados del oficialismo cómo lo habían visto al ministro de Economía. y nos indicaban que está de buen humor y que venía con todos los datos que había prometido para este informe, esta interpelación en la Cámara de Diputados. 17.37 minutos. Está por comenzar entonces la exposición del Ministro de Economía. Una jornada que realmente va a ser decisiva en muchos aspectos, porque también aquí el mismo ministro de Economía se está jugando mucho con lo que brinde las explicaciones y hay que ver luego el cuerpo en su conjunto cómo recibe lo que el ministro diga, si satisface las expectativas que ha despertado su presencia para hablar y denunciar las mafias que a su entender funcionan en el ámbito de la República Argentina y que según sus expresiones están enquistadas en los distintos poderes que conforman las instituciones de nuestro país. está completo realmente el equipo económico, pocas veces se ha visto la presencia de todos los colaboradores, están todos los colaboradores del Ministro de Economía, Domingo Cavallo, presentes en esta interpelación. No es un dato más, es un dato para tener en cuenta políticamente, ¿no? porque el ministro gusta decir que todos sus colaboradores forman un solo bloque con él a la cabeza. Están cumpliendo la razón. El ministro, en esta primera parte de su exposición, tiene una hora para que usted pueda hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros de esta honorable Cámara de Diputados, debo decirles que hoy es uno de los días más felices de mi gestión como ministro de Economía y antes como candidato de la Cámara de Diputados. Gracias, señor presidente, el gobierno del presidente de la Cámara de Diputados. Porque ustedes me están limitando la autonomía. En este caso, de darles a conocer información que yo he ido acumulando a lo largo de más de seis años. Información muy relevante, que dio lugar ya a muchas acciones judiciales, acciones administrativas, decisiones del Poder Ejecutivo, e incluso proyectos de leyes, algunos de los cuales están en este honorable Congreso de la Nación. Pero esta oportunidad que ustedes me brindan de contar y que ustedes, y el pueblo argentino, entiendan por qué yo tengo una prevención y un temor respecto de la o las mafias que están intentando crear y operar y puede ser que estén operando en la Argentina. Pero además, justamente la mejor forma de contraatacar a estas verdaderas organizaciones delictivas es que tengamos todos el máximo de información y nos unamos todos para poder derrotar, abortar esos intentos, sancionarlos cuando se pueda constatar que realmente ya están operando. Cuando el Presidente Menem, el 8 de julio de 1989, dijo que trabajaríamos para estabilizar la economía argentina, para recuperar el crecimiento, siempre señaló que debíamos hacerlo pensando fundamentalmente en la gente y lograr el objetivo de la justicia social. Para que la estabilidad y el crecimiento sirvan a la gente y podamos alcanzar el objetivo de la justicia social en todo su profundo significado, es fundamental que los esfuerzos enderezados a la estabilidad, los esfuerzos enderezados al crecimiento, los hagan sobre todo aquellos que más lucraban con la inflación, que más lucraban con el crecimiento, que más lucraban con la vieja organización política, económica y social de la Argentina. Que lucraban mucho y que ganaban dinero fácil y que ganaban dinero negro. Por otro lado, hemos estado luchando contra la corrupción, contra la evasión impositiva y contra las mafias. Y hemos estado luchando denodadamente, pero tenemos que seguir luchando. Y cada vez es necesario mayor unión entre lo que pueda ser el Poder Ejecutivo Nacional y cada uno de los poderes ejecutivos provinciales, con todos sus organismos, pero también el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, los conceptos federales y los conceitos federales y las legislaturas, también toda la justicia y toda la sociedad argentina, porque se trata de una lucha desigual. La mayoría de los argentinos, el 99% de los argentinos, son gente de bien, que quiere el progreso del país y la solución de los problemas, en todos los ámbitos. Pero hay minorías que han hecho del delito, de la evasión, de la corrupción, su modus vivendi. Y lamentablemente, si bien son una pequeña minoría, son muy poderosos, porque en el pasado acumularon mucho dinero, porque manejan resortes insospechados y porque justamente trabajan con la falta de información, con la ignorancia, con la desinformación. Yo les voy a tratar de contar en una hora todo lo que sé sobre este tema, que creo que es muy relevante. Pero ciertamente el tiempo va a ser un factor restrictivo. No voy a entrar en demasiados detalles, pero quedo a disposición de ustedes para profundizar todos y cada uno de los puntos que voy a tocar, si ustedes me lo solicitan y me dan el tiempo necesario. Voy a comenzar con lo que fue, para mí, el primer contacto con esta realidad que al principio no alcanzaba a identificarla como un accionar mafioso. Pero yo era canciller de la Argentina y cada vez que viajaba al exterior, a cualquiera de los países del hemisferio norte, uno de los primeros temas que me planteaban es que insólitamente Argentina era el único país del mundo que tenía un arancel a la entrada de correspondencia que procedía del exterior, de 14 pesos por envío. Por supuesto, totalmente violatorio de las normas del GAT. Sin embargo, Argentina lo tenía y lo tenía desde el 13 de diciembre, perdón, desde el año 1986, porque había sido establecido este canon de llegada de la correspondencia internacional por el doctor Juan Ignacio Imás, entonces presidente de Encotel. Lo notable era, además, que por las gestiones que todos los países habían hecho a este arancel o virtual arancel a la entrada de correspondencia internacional, aún durante el mismo gobierno que lo estableció, es decir, durante la gestión del presidente Alfonsín, el ingeniero Jorge Dupont, también al final de ese periodo presidente de Encotel, se había comprometido frente a los Estados Unidos a eliminar ese arancel de 14 pesos. pero yo como canciller transmitía el pedido de eliminación porque me lo planteaban en todos los países, pero además, como economista, me parecía un absurdo. Fíjense lo que pasaba con la Argentina. Argentina se había encerrado a la entrada de correspondencia veloz procedente del exterior. Y todos los argentinos, si queríamos recibir un sobre o una correspondencia del exterior por el sistema de couriers o de correos rápidos, teníamos que pagar el doble o el triple que lo que pagaba el ciudadano de cualquier país del mundo. Ahora, ¿en beneficio de quién? En beneficio de los pernicionarios de los correos de Argentina que habían logrado que en el caso de ellos no se aplicara ese arancel. Con lo cual, ellos podían prestar el mismo servicio pero al doble o al triple de precio. Porque si lo prestaba un correo extranjero y recibía la correspondencia en el exterior y la hacía llegar a la Argentina, en la frontera argentina tenía que pagar 14 pesos. Tal como lo había reconocido el ingeniero Jorge Dupont, en el 25 de mayo de 1989 había que eliminar ese arancel. Sin embargo, el entonces presidente de Incotel, ya en el gobierno del presidente Menem, el señor Basigalupo, no quería eliminarlo. No quería eliminarlo. Y de hecho, no se eliminó en todo ese periodo que fue segunda mitad del 89, año 90. Recién se eliminó cuando llegué yo al Ministerio de Economía, el presidente decidió designar al señor Abel Cuchetti, presidente de Incotel. y yo hablé con Cuchetti, y Cuchetti entendió enseguida el problema y dictó una resolución anulando la que había dictado el presidente de Correos en el 86 y anulando la imposición de este canon. Pues bien, los beneficiarios fueron todos los argentinos porque, por ejemplo, las estadísticas del número de correspondencia llegada a la Argentina después de eliminar el canon, lo dice claramente, los envíos de llegada después de eliminar el canon a pocos meses, en marzo del 92, eran ya el 90% más que antes de la eliminación del canon. Aquí se ve claramente que cuando el costo de un servicio postal es muy caro, la gente lo utiliza muy poco. Apenas se eliminó este canon y se abarató el servicio de correspondencia internacional hacia la Argentina, comenzaron a llegar por vía veloz una cantidad mucho mayor de cartas, 90% más en menos de 12 meses desde la eliminación del canon. Ahora, simultáneamente con eso, el presidente de Encotel, señor Abel Cuchetti, revirtió otra resolución que había tomado el señor Vassigalupo en los meses anteriores, resolución por la cual se había cerrado el registro de permisionarios de Encotel, no sin antes haber prorrogado los permisos a tres correos privados por cinco años cuando sólo habían transcurrido seis meses de la última prórroga. Les voy a dar los datos concretos. Ocasa tenía fecha de vencimiento para su permiso como permisionario que vencía el 26 de marzo del 95. El 30 de noviembre del 90 este señor Vassigalupo, no, perdón, Bacaluso, perdón, corrijo el nombre, Bacaluso, Bacaluso, pido disculpas al señor Vassigalupo, Bacaluso, B-A-C-C-A-L-L-U-Z-Z-O, Bacaluso, que ya voy a decir cómo se conecta con la empresa OCA, esta le prorrogó el permiso a Ocasa hasta el año, hasta el 26 de marzo del año 2000, siendo que vencía recién el 26 de marzo del 95 y él tomó la decisión el 30 de noviembre del 90. A la empresa OCA le prorrogó hasta el 20 de enero del 2000, siendo que la fecha de vencimiento era 20 de enero del 95 y él la prorrogó el 26 de septiembre del 90. A la empresa SkyCab que tenía fecha de vencimiento 22 de noviembre del 92, él el 25 de octubre del 90 le prorrogó hasta el 22 de noviembre del 97. Hecha estas prórrogas por 5 años cuando apenas habían transcurrido seis meses desde la anterior prórroga, cerró el registro de permisionarios dándole forma final a una práctica de restringir el otorgamiento de permisos por parte de Encotel que había comenzado con la creación de una comisión decidida por el señor Dupont en el gobierno en el gobierno anterior comisión en la que estaban representados los permisionarios que ya tenían permisos en proporción al canon postal que pagaban es decir estaba representado OCA o CASA y que por supuesto siempre se oponían cuando iba a discusión en esa comisión al otorgamiento de nuevos permisos yo en esos días había recibido algunos permisionarios como por ejemplo al señor Aldo Rollo de Córdoba que me había hablado de actos de intimidación contra los choferes de sus vehículos denunciados por supuesto a la policía bombas instaladas en los lugares de entrada y salida de los choferes una de las cuales explotó prácticamente destruyó la mitad del cuerpo a un chofer y por otro lado había recibido también de otro empresario mendocino el señor Enrique Pescarmona que había decidido y había conseguido un permiso para organizar un correo en Mendoza en Salta y en otros lugares el mismo tipo de actos intimidatorios entonces yo pensé que realmente alguien estaba tratando de amedrentar a los que habían conseguido permisos para prestar servicios de correo para comprar estas empresas y consolidar un cártel del que se venía hablando de bastante tiempo atrás en la Argentina entonces se me ocurrió que la mejor forma de neutralizar este accionar si es que el accionar realmente estaba enderezado a formar un cártel era permitir que entraran más empresas y le sugerí a Abel Cuchetti que abriera de nuevo el registro de permisionarias y lo manejara directamente él y Cuchetti que estaba totalmente de acuerdo con esta idea lo hizo y a los que se presentaban y reunían las condiciones le empezó a dar los permisos y se fueron creando nuevas empresas por ejemplo recuerdo un caso que voy a mencionar después en Córdoba una empresa cargo desde que Cuchetti tomó la resolución de eliminar el canon de 14 pesos a la entrada de correspondencia internacional y comenzó a otorgar permisos a los correos comenzó a recibir amenazas todos los días amenazas sobre su vida las de su familia y por supuesto él al principio dado que eran amenazas anónimas telefónicas no le daba importancia pero ahí comenzaron dos acciones simultáneas por un lado la concreción de las amenazas al día siguiente de que el Banco Israelita de Córdoba decidiera adjudicar a la empresa cargo un contrato que antes estaba en una de estas empresas oca uocaza no recuerdo exactamente cuál pero del grupo cartelizado aparecieron dos bombas y explotaron dos bombas una en la casa del señor Abel Cuchetti presidente de Encotel y otra a los 10 minutos en la sede central de la empresa cargo por supuesto se hicieron las denuncias policiales y la policía constató que los elementos explosivos eran del mismo tipo y tenían claramente el mismo origen pero al mismo tiempo que esto ocurría comenzaron los problemas judiciales para Abel Cuchetti y para el subadministrador Hugo Ramos el señor Raúl Baglini le hizo una denuncia penal al señor Abel Cuchetti y al licenciado Hugo Ramos porque dice que al eliminar el canon le había regalado a los couriers internacionales dinero que pertenecía a Incotel y muy rápidamente esta denuncia que cayó en el juzgado de la jueza Servini de Cubría dio lugar al procesamiento del señor Abel Cuchetti y del señor licenciado Hugo Ramos o sea Baglini denuncia e inmediatamente la jueza Servini de Cubría los procesa o sea que tenemos el primer caso de un miembro del equipo económico o de dos miembros del equipo económico procesada por una jueza a pesar de que echa la denuncia de Baglini el presidente Menem y yo firmamos un decreto convalidando lo actuado por Abel Cuchetti diciendo que tenía atribución a Abel Cuchetti porque lo único que hizo fue derogar una resolución que había firmado otro presidente de Incotel ese año 92 fue terrible para Abel Cuchetti amenazas atentados lo procesaron y entonces decidió renunciar fue la primer pérdida de un funcionario que estaba luchando contra la corrupción que estaba ayudando a transformar el correo argentino y que debió renunciar era tal el ensañamiento contra Abel Cuchetti que cuando ya había renunciado estaba saliendo de su departamento y atentaron contra su vida pegándole con un elemento contundente y quebrándole las piernas por supuesto de todas estas acciones se hicieron las correspondientes denuncias judiciales las denuncias policiales pero finalmente Abel había sido el responsable o los responsables de estas acciones tuvo que apelar la resolución de la jueza Servini de Cubría afortunadamente la cámara sobreselló a Abel Cuchetti y a Hugo Ramos pero después de un periodo largo ahora por ese entonces diarios que teóricamente apoyaban al programa económico y la apertura económica como por ejemplo ámbito financiero destacaban el proceso a dos altos funcionarios del equipo de cabalos no hablaban de que la resolución de Cuchetti había servido para abrir a la Argentina al mundo porque qué apertura más esencial que la dejar que la correspondencia sobre todo la que tiene que llegar velozmente la que se relaciona con los negocios llegue sin pagar ningún impuesto a la Argentina sin embargo sobre eso no hubo comentarios en ningún diario tampoco ninguna de las radios que oportunamente a través de programas habituales de defensa del programa económico y de la apertura hablaban no defendían la eliminación del canon pero sí señalaban que el equipo de cabalos tenía funcionarios procesados esto estaba pasando en los años 91 y 92 pero no fue lo único no fue lo único ocurrieron muchas cosas más dado que mencioné el nombre de Bacaluso que fue presidente de Incotel al principio de nuestro gobierno quiero señalar que lo primero que hace es designar asesor de Incotel al comisario Carlos Juvenal Romero Villar quiero que recuerden este nombre porque este señor es actualmente presidente del directorio de una empresa que se llama Orgamer Sociedad Anónima a la que luego me voy a referir pero además Bacaluso comparte el estudio jurídico cito en la valle 1290 subsuelo oficina 18 capital federal con el abogado Carlos Alberto Cofiño tiene registrado ese domicilio en el colegio público de abogados de la capital federal Cofiño se presentó infinidad de veces en expediente de Incotel como apoderado de OCA poder que le fue otorgado por escritura pública obviamente en nuestro gobierno el correo estuvo presidido por un señor que estaba vinculado a OCA que renovó los permisos de OCA Ocasa SkyCab por 5 años cuando apenas habían transcurrido 6 meses del anterior otorgamiento cerró el registro de permisionarios se opuso a la eliminación del canon pero nuestro mismo gobierno designó un nuevo presidente de Incotel el señor Abel Cuchetti que tuvo la valentía de abrir el registro de permisionarios tuvo la valentía de eliminar el canon la diferencia es que Abel Cuchetti sufrió persecución judicial y atentados contra su vida y debió dejar el equipo económico luego de todas estas intimidaciones no es esta la única bomba ya mencioné las que fueron denunciadas por permisionarios que no pertenecían a este grupo OCA o CASA SkyCab y que me fueron comunicadas por los titulares de esas empresas por los accionistas de esas empresas y se hicieron las respectivas denuncias el día 21 de octubre del 94 estalló una bomba en el edificio Bruno Ramírez de Incoteza claro que esto fue después de que quedó demostrado que la empresa era viable se hizo la pertinente denuncia intervino la comisaría 46 y el juez de instrucción Bonifati Secretaría Gazzitti ahora había pasado bastante por ejemplo había quedado demostrado que la vieja Incotel transformada en Incoteza era una empresa viable es importante que tengamos en cuenta esto porque había un informe de consultoría del año 91 que decía que si se seguían aplicando las políticas que habían regido en las dos últimas décadas en materia de Incotel en dos o tres años Incotel desaparecía Incotel desaparecía el correo oficial desaparecía y en este sentido quiero señalar que como Incotel o Incoteza para prestar servicios en los lugares más inhóspitos más alejados donde obviamente tener una estafeta postal no es rentable prestaba servicios más rentables los denominados servicios de mayor valor agregado como el reparto de las facturas en grandes zonas urbanas o correspondencia veloz ahora bien en el mes de enero del 88 y vuelvo al gobierno anterior se negoció un sugestivo convenio entre el directorio de empresas públicas fue ESIT el secretario nacional Valdacini y la asociación de permisionarios de Incotel es decir estas empresas este convenio tenía como objeto que los servicios especiales fueron prestados por una sociedad que constituían las partes mencionadas es decir la crema del negocio de Incotel que era el que permitía prestar los servicios en los lugares más alejados los servicios postales universales iba a ser prestado por el directorio de empresas públicas fue ESIT y la asociación de permisionarios de Incotel afortunadamente esta sociedad no se llevó a la práctica no se concretó aunque estuvo firmada la constitución de la sociedad porque AATRA y FOESIT Capital Federal se opusieron y desautorizaron al secretariado nacional de FOESIT desde entonces quiero destacar que el secretariado nacional de FOESIT se ha quedado apenas con la representación del 20% del personal de Incotel porque el otro 80% está representado por otra agrupación gremial que se ha ido conformando la misma o la misma gente que se había opuesto a esta sociedad entre FOESIT de Baldacini con el directorio de empresas públicas y la asociación de permisionarios de Incotel es decir el grupo cartelizado cuando me refiero a la asociación de permisionarios de Incotel me refiero a una entidad que está presidida por el señor Pozzoli que a su vez es presidente de OCA y al que me voy a referir dentro de un rato dentro de los opositores a esta sociedad estuvo un miembro de este honorable Congreso Nacional a quien quiero honrar el senador Oraldo Britos que presentó un proyecto de comunicación que fue aprobado por la Cámara de Senadores y que denunció lo que se estaba gestando y por supuesto ayudó a frustrar este intento de destruir el correo pero no fue el único caso en realidad cuando era Cuchetti presidente de Incotesa yo le preguntaba por qué no se presentaba Incotesa en las licitaciones que hacía el Estado el Banco Hipotecario Nacional la DGI y resulta que las bases de esas licitaciones estaban redactadas de tal forma que no se podía presentar Incotesa por ejemplo algún presidente anterior había decidido vender toda la flota propia y había contratado como transporte a la flota de sus competidores de Sky Cup de este tipo de empresas y luego las bases de licitación que hacían el Banco Hipotecario la DGI y todos los usuarios del servicio postal ponían que solo empresas con flota propia podían presentarse y entonces Incotesa no se podía presentar obviamente si seguía esa tendencia Incotesa iba a desaparecer de ahí que cuando renunció Cuchetti luego de un interinato que estuvo a cargo del licenciado Ramos decidimos que teníamos que hacer algo para transformar a Incotel en una empresa vigorosa que recuperara el mercado y ahí creamos Incotesa y designamos una nueva conducción de Incotesa de un equipo probado probado porque en agua y energía en pocos meses había conducido de manera ejemplar la privatización y estaba en condiciones de entrar en Incotesa para controlar realmente a la empresa pero la estrategia para reconstruir Incotel y Incotesa si me permiten yo creo que para entender la lógica de todo lo que voy a presentar es muy importante que me dejen completar toda la información y las ideas y luego voy a contestar todas las preguntas Muy bien por favor diputado después voy a contestar todas las preguntas desde tiempo puedo contestarla ahora desde tiempo inmemorial la venían haciendo esos pliegos los funcionarios de compras de los distintos organismos y se iban copiando basta ver empezaron en la década del 70 del 80 del 90 eran todos iguales eran todos hechos por un mimiógrafo y todos excluían a Incotel o luego a Incotesa antes de definir la estrategia de cómo llevar adelante Incotesa yo recibí algunas personas de bien que me sugirieron que hablara con el señor Alfredo Yabrán eran personas de un partido de la oposición eran personas vinculadas a instituciones prestigiosas y como yo no lo conocía al señor Alfredo Yabrán solo había escuchado sobre la leyenda de que era el hombre que estaba detrás de todas estas empresas pero nunca aparecía y además yo miraba a quienes eran los accionistas y él no aparecía nunca salvo en Ocasa y en alguna otra empresa a la que me voy a referir luego todas las demás los accionistas eran otras personas concretamente el radicalismo bueno es una persona de bien que creo que actuó de buena fe no lo voy a no voy a no creo que fueron personas de buena fe concretamente el señor Chacho Jarolaski me sugirió Chacho Jarolaski pero lo estoy quiero distinguir bien entre las personas quienes me sugirieron que hablara y que conociera al señor Alfredo Yabrán no necesariamente lo hacen conociendo cuál es realmente el accionar de este señor yo creo que hay gente de muy diferente en cuanto a su participación en esto y además yo estoy dando hechos objetivos y luego vamos a tratar de extraer las conclusiones y las extraerán ustedes y yo debo decirles que en las conclusiones hay mucho de hipótesis yo recibí al señor Alfredo Yabrán en mi despacho y le pregunté si él era dueño de todas estas empresas y me dijo que sí que directa o indirectamente él era dueño de Ocasa de Oca de Skycab me dijo que de alguna manera controlaba Andriani y varias otras empresas pero que él necesitaba tener distintas empresas porque le convenía más porque competían entre sí porque era una modalidad que él tenía para conducir este negocio y entonces le dije que dado que era un empresario privado que le gustaba tanto competir a punto tal de que tenía varias empresas para que compitieran entre sí y se jugaran los distintos gerentes para ver cuál era mejor si no le parecía una buena idea que abriéramos el registro de visionario y dejáramos que hubiera mucho más competencia de todas maneras las empresas más vigorosas las que tenían más experiencia iban seguramente a poder prestar mejores servicios y ahí él me dijo no, yo no estoy de acuerdo yo creo que tiene que ser una competencia regulada tiene que haber limitaciones severas a la entrada porque esto es un tema muy delicado la correspondencia no puede entrar cualquiera y yo le digo y respecto de Encotel me dijo no tiene solución Encotel va a desaparecer lo mismo que decía la consultora yo me quedé muy preocupado y entonces hablé con el designado presidente de Encoteza y le comenté entonces convenimos otra conversación con el señor Yabran esta vez con la presencia del señor el señor Grisanti el señor Yabran y yo una reunión que ya no es secreta ni debió haberlo sido nunca pero a la que ya se ha referido el propio señor Yabran en la única entrevista periodista que concedió a la revista Noticias fue un restaurante hoy desaparecido el Blue Blanc Rouge cenamos ahí y yo le propuse dado que él entendía que no se podía hacer una competencia abierta en materia de servicios de correos que pensáramos en una competencia entre dos grandes empresas que a su vez podrían ser corresponsales entre sí pero que deberían competir y que las dos tendrían la obligación de cubrir todo el territorio nacional una la que surgiera de consolidar todas las empresas de las que él era propietario y otra una incoteza reforzada y él me dijo no, de ninguna manera yo mis empresas las voy a seguir manejando como las manejo y creo que ustedes con incoteza van a terminar liquidándola es una empresa donde todo el personal está corrompido esa empresa no esa empresa va a desaparecer yo le digo pero si hubiera un proceso de privatización no, dice si yo me presentara sería para que desapareciera incotel y para hacer una empresa realmente moderna como es Oca como es Ocasa como es Andriana y como son las empresas que yo controlo esta era la posición y yo le dije bueno, pero en ese caso señor ya habrán sepa que nosotros vamos a dejar que haya libre competencia es decir que se puedan organizar muchas empresas no solo grandes sino pequeñas y medianas en este tema de los servicios postales él ahí me volvió a insistir sobre que el correo era un servicio delicado ahí hablamos de los precios yo le dije es importante para que la gente use mucho el correo que los precios sean bajos me dijo no, no a mí no me interesa prestar servicios bajos baratos yo presto servicios de 1.40 de 2 de 3 de 3.50 0.40 0.50 0.75 esos son los servicios que presta Incotel a esos precios Incotel va a desaparecer servicios buenos como los que nosotros prestamos solamente a precios altos y a mí no me interesa tener una empresa que deba prestar servicios a precios bajos esto me decía entonces hablamos de otros temas también yo le dije que me parecía que los comunicadores algunos por ejemplo le mencioné al señor Adat le mencioné al señor Neustadt en general predicaban las ideas de él en esta materia y me dijo sí, yo tengo influencia sobre los comunicadores entonces yo le dije pero si hacemos un buen proceso de si hacemos un buen proceso de privatización y de desregulación usted no nos ayudaría a que los comunicadores opinen a favor y depende de cómo sea depende de cómo sea pero yo voy a tratar de ayudarlo porque yo quiero ayudar a este gobierno yo creo en la estabilidad y en todo lo que está logrando este gobierno además yo creo en la privatización imagínese yo soy el que en la práctica ha promovido que se privatizara el correo porque ahora el correo es virtualmente privado estas empresas que yo he creado y que yo comando son las que prestan el servicio de correos esto es lo que él me decía cuando le mencioné los atentados lo que me habían comentado Alto Rollo Enrique Pesca Armono me dijo no, esas son pamplinas estos que son empresarios que no saben progresar me atribuyen a mí todo eso pero esas son todas pamplinas lo mismo que los que me atribuyen contactos con el narcotráfico así que eso es todo falso entonces yo le dije mire señor Yabran nuestras ideas son diferentes usted no acepta la idea de la competencia entre dos correos de envergadura que sean corresponsales entre sí que estén sometidos a las mismas reglas uno privado otro oficial o dos privados pero en competencia yo creo que no se puede volver a la Argentina a un monopolio en todo caso si hubiera continuado el monopolio de Incotel que usted mismo dice que usted hizo que desapareciera con su iniciativa del otorgamiento de permisos que usted tan exitosamente ha plasmado en tantas empresas entonces ahora no podemos volver a un monopolio ni estatal ni privado como mínimo necesitamos dos correos en competencia como usted esa idea no la acepta y usted es dueño de un montón de correos la única conclusión a la que yo llego es que tenemos que desregular el sector y dejar que haya muchas empresas que compitan y realmente ahí se verá quién puede prestar los mejores servicios además le dije eso va a hacer bajar los precios de los servicios postales y yo le quiero decir que en esto discrepo totalmente con usted señor Llabrán el servicio postal si costara como en el resto del mundo 30, 40, 50 70 centavos sería mucho más utilizado yo había visto estadísticas en Argentina se envían 14 cartas por habitante y por año cuando en Estados Unidos o en Canadá se envían 600 cartas por habitante y por año pero en Italia 200 y en Brasil 60 y en Argentina solo 14 además él me había hablado del exceso de personal de Encotel y yo le dije si los servicios son baratos y buenos la gente los va a utilizar tanto que no creo que haya actividad más ocupadora de mano de obra que la actividad de correos porque es todo llevar correspondencia de mano en mano así que si se abaratan los servicios de correos y en vez de 14 cartas por año los argentinos envían 30 o 60 o 100 o 200 imagínese la cantidad de gente que va a haber ocupada en los distintos correos va a haber trabajo para muchísimos correos y para muchísima gente por supuesto no estuvo de acuerdo no estuvo de acuerdo y a partir de ahí con el señor Yabran no hablamos más yo fui al gabinete nacional con un proyecto de decreto que había preparado el licenciado Pablo Rojo entonces subsecretario de desregulación y ese decreto el 1187 barra 93 que yo expliqué en el gabinete dispuso la eliminación de las restricciones a la entrada en el servicio postal cuando lo expliqué y expliqué que iba a significar un abaratamiento del costo postal para la Argentina no inferior a los 600 millones de pesos anuales recuerdo que el presidente Menem me dijo lo firmo ya el decreto porque no quiero que se demore en los vericuetos burocráticos yo siempre pensé que el presidente Menem cuando firmó ahí en la misma reunión de gabinete ese decreto 1187 lo hizo pensando que otras veces cosas que tenían que ver con este tipo de temas se demoraban demasiado la cuestión es que de inmediato salió el decreto 1187 dando a la gente la posibilidad de prestarse por sí mismo el servicio de correo que es la mejor de regulación y la mejor defensa para cualquier usuario sea una persona física o sea una persona jurídica y permitiendo que haya pequeñas, medianas y grandes empresas era una forma práctica de dejar que emerjan nuevas empresas ese semillero de empresas que son las pequeñas y medianas empresas y ya no era posible la cartelización porque con muchas empresas 250 empresas si alguien usaba el método que los pocos pernicionarios que aún no pertenecían a este grupo sugerían que se estaba utilizando el de las amenazas el de las bombas el de las intimidaciones para luego comprar obviamente cuando hay libre entrada tendrían que comprar infinita cantidad de empresas con lo cual se impide la cartelización salió el decreto 1187 y debo decir que yo cometí un exceso porque yo estaba tan indignado por la forma como los funcionarios de compra de los distintos organismos habían impedido que en Coteza se presentara en las licitaciones que incluía un artículo diciendo que dado que el gobierno tenía su propio correo el correo oficial así como cada uno se podía hacer autoprestación el gobierno se iba a prestar su servicio con el correo oficial y entonces dispusimos que todos los organismos del Estado nacionales y de la Municipalidad de Buenos Aires debían rescindir los contratos que tuvieran con otros permisionarios y contratar con el correo oficial por supuesto nadie habló de la desregulación nadie habló de los beneficios que iban a derivarse de la disminución del costo postal y del aumento de la utilización de los servicios de correo nadie habló de todo lo que se podía lograr con la desregulación un solo tema estuvo por meses en los medios de comunicación un solo tema estuvo por meses en los medios de comunicación no voy a permitir interrupciones porque tengo que y banar toda la exposición un solo tema estuvo en todos los medios o en algunos medios sobre todo los dos que mencioné el hecho de que no dejábamos competir a los correos privados en el aprovisionamiento del sector público y recuerdo una solicitada que sacó UDES la asociación de empresas de servicios UDES dijo que esto era tentatorio contra la competencia que iba a encarecer los costos del Estado que significaba una estatización porque el Estado iba a proveerse solo de Incotel y yo los convoqué a todos los socios de UDES y recuerdo que vino el señor Pozzoli como Presidente de OCA esa reunión es importante porque yo expuse la razón por la que habíamos incluido en el decreto esta limitación que le daba al Estado a Incotesa exclusividad para abastecer al Estado y dije que hasta ese momento los pliegos de las licitaciones excluían a Incotesa y si contrataba al Estado con Incotesa se iban a abaratar mucho los costos postales recuerdo que el señor Pozzoli discutió férreamente y yo le dije ¿de qué empresa es usted? de OCA me dijo y yo le digo ¿se es de una empresa del señor Yabran? no, dice no es del señor Yabran le digo pero ¿usted lo conoce al señor Yabran? no, yo no lo conozco al señor Yabran yo no sé quién es el señor Yabran el propio señor Yabran me había dicho que él era el dueño de OCA pero el presidente de OCA negaba y luego a los dos o tres días lo vi por la televisión negar que él conociera al señor Yabran por supuesto Pozzoli lo conoce muy bien al señor Yabran y yo tengo todos los elementos que incluso demuestran que él ha sido miembro del directorio de OCA empresa que pertenece claramente al señor Yabran que figura en los libros de accionistas el señor Yabran me llamó la atención la insistencia del señor Pozzoli en negar que conociera al señor Yabran el periodista Daniel Haddad dijo que él tenía la grabación de lo que yo le había dicho a la gente de UDES y que la iba a utilizar para demostrar que yo no quería que hubiera competencia en los servicios de correo pero yo al día siguiente fui y le propuse al presidente modificar el artículo que limitaba esta competencia y el presidente Menem introdujo una modificación dijo el estado puede contratar con cualquier correo pero pusimos un segundo artículo no se podrá utilizar ninguna excusa para excluir a Incoteza de esta puja competitiva y ese artículo resultó providencial porque a partir de ahí hubo genuina competencia y es impresionante como se han abaratado los costos postales del gobierno y de los órganos del gobierno permitiendo una genuina reducción del gasto público recuerdo el caso del Banco Hipotecario Nacional el caso del Banco Hipotecario Nacional es interesante porque debería decir que Pablo Rojo cuando había preparado el decreto 1187 fue amenazado de muerte cosa que dio a conocer en la comisaría 17 con la respectiva denuncia pero en el caso del licenciado Luis Cerolini vicepresidente del Banco Hipotecario que se opuso en el ámbito del directorio del Banco Hipotecario a la descalificación que se quería hacer de Incoteza al día siguiente de oponerse fue intimidado en su casa por delincuentes que violaron su domicilio le llenaron de pinturas las paredes y en una clara actitud intimidatoria trataron de que él rectificara su posición en el seno del directorio del Banco Hipotecario por supuesto yo tomé intervención obligué a que aceptaran a Incoteza entre otras cosas eso provocó la renuncia de la entonces presidenta del Banco Hipotecario Nacional además de otros motivos pero el Banco Hipotecario Nacional contrató los servicios de correo con una tarifa muy baja y economizó más de 4 millones de pesos al año si sumamos lo que economizó la DGI lo que economizó ANSES lo que economizó el Ministerio de Trabajo podemos estimar en 60 millones de pesos la reducción del gasto público que se operó sobre todo en el año 94 una vez que estuvo en plena vigencia este régimen competitivo para la contratación de los servicios postales por parte del correo por parte del Estado pero esta reducción del gasto público del orden de 60 millones de pesos es pequeña comparado a la disminución del costo argentino que significó la desregulación el decreto 1187 porque en dos años el costo postal promedio para los que tienen que distribuir cartas facturas bajó de 1.50 a menos de 0.50 es decir bajó en un peso por unidad y se distribuyen 600 millones de cartas facturas al año es decir la desregulación le trajo un beneficio al país en forma de disminución del costo argentino de 600 millones de pesos por supuesto disminuyó en el mismo monto la rentabilidad absolutamente anormal y exagerada que tenían los permisionarios de Encotel que eran los únicos que prestaban el servicio de cartas facturas debo decir que desde que Incotel actúa competitivamente en el mercado ha recuperado gran parte del mercado de cartas facturas hoy las grandes empresas privadas los bancos distribuyen sus facturas o sus resúmenes de cuentas a través de Encotel con tarifas que son de 0.40 0.30 según como haya resultado en los procesos licitatorios y esto explica por qué Encotel en sus dos primeros años pudo equilibrar totalmente sus cuentas no tener pérdidas a pesar de que junto con la desregulación eliminamos la renta postal es decir algo que le pagaban los permisionarios postales a Encotel en el orden de 60 millones de pesos al año es decir el decreto 1187 y toda la gestión que este gobierno ha hecho alrededor del servicio postal ha permitido un gran beneficio en términos de reducción del gasto público ha permitido una disminución del costo argentino en 600 millones de pesos ha permitido que Encotel después de muchos años de pérdidas haya tenido los dos últimos ejercicios con balance ya aprobado por todos los organismos de control un pequeño superávit y además ha permitido que aumentara el nivel de empleo en la Argentina porque si bien Encotel disminuyó de 27.000 a 20.000 el personal pagando los retiros voluntarios y en algunos casos completando sumarios que hacía años que estaban sin sustanciarse y que apenas terminados dieron lugar a despidos sin indemnización porque había causas para poder hacerlo a pesar de esta disminución de 7.000 personas en Encotel se crearon 18.000 puertos de trabajo en los nuevos correos en las pymes esas empresas que en un número de hasta 250 se incorporaron rápidamente al mercado prestando un muy buen servicio lo que hemos logrado en esta materia es impresionante y pone de manifiesto como la clave del éxito de los procesos de privatización están vinculados íntimamente a la desregulación y a la competencia fíjense ustedes que en un mal proceso de privatización el que se dio desde mediados de la década del 70 hasta la desregulación del sistema la empresa pública tendió a desaparecer y hubo la formación de un verdadero monopolio privado que encareció los costos de los servicios postales y que redujo a un mínimo la utilización del servicio por parte de los usuarios luego con una desregulación la privatización pero ahora con mucho mayor cantidad de empresas compitiendo abarató los costos postales aumentó la utilización del servicio permitió que la empresa pública el correo oficial emergiera como una empresa por lo menos no deficitaria y empezar a competir y ganar a mercado y en todo caso ahora sí con la autorización que ya este congreso le ha concedido a través de la ley de reforma del estado al poder ejecutivo es perfectamente posible privatizar el correo oficial pero hay que privatizarlo en todo caso como correo oficial y como correo oficial con las obligaciones de prestar el servicio postal universal en todos los rincones del país sin derecho a dejar de prestarlo en ningún rincón pero para que haya algún interesado y para que eso sea posible y para que el que se quede con el correo oficial no lo destruya es fundamental que el correo oficial tenga también además del servicio de filatelia otros servicios como el de la correspondencia fehaciente y varios servicios que son los que le permiten al correo oficial generar los recursos para no incurrir en pérdidas y para que haya realmente interesado serios en eventualmente ser los que resulten concesionarios del correo oficial por supuesto que todo esto está establecido por la ley de reforma del estado que autorizó el concesionamiento del correo oficial pero debo retomar el tema de las acciones mafiosas de la corrupción y de la evasión impositiva que están íntimamente relacionadas por supuesto que apenas he comenzado a darles detalles tengo que darle mucha más información para que ustedes conozcan todo lo que la opinión pública debe conocer en esta materia de experiencias de otros países cuando hay grupos que actúan en forma mafiosa normalmente se tienen que financiar se pueden financiar de las utilidades blancas pero las utilidades declaradas las que figuran en los balances se tienen que disponer de manera clara entonces necesitan generar utilidades negras es decir dinero negro si es que quieren financiar actividades que no pueden quedar documentadas por lo tanto se me ocurrió que era importante disponer una amplia investigación a través de la DGI de este grupo de empresas para ver si detectábamos las fuentes de financiamiento y entonces la DGI envió inspecciones a las empresas OCA a la empresa Ocasa y también a otras empresas que aparecían vinculadas como Etcadaza que presta servicios en el aeropuerto Intervaires también que presta servicios en el aeropuerto Intercargo Zapran Technical Sociedad Anónima Zapran Sociedad Anónima Zapran SRL y otras que aparecían vinculadas como prestadoras de servicios por supuesto aquí descubrimos el mecanismo de fraude fiscal más alevoso de los últimos tiempos fue la primera vez que lo detectamos el mecanismo que luego dimos a conocer como el de las facturas truchas es decir el de que una empresa mandara pérdidas erogaciones que estaban documentadas con facturas falsas de personas que no existían o que habían desaparecido o que negaban haber le pido que ha vencido la hora le pido que redondea si podemos también darle la palabra bueno tengo mucha más información en esta primera etapa habíamos acordado con los presidentes de distintas bancadas que en esta primera presentación usted iba a disponer de una hora si hay otra intención extendemos el tiempo diputado Galván señor presidente nuestro bloque va a solicitar que se le conceda al señor ministro por lo menos una media hora más porque hasta el presente nos ha dicho muy poco referido a la expectativa que esta cámara tiene de las gravísimas denuncias muy bien voy a continuar y si me dan tiempo van a tener toda la información y luego puedo dar más en detalle estas estas facturas truchas por cifras muy importantes en cada uno de los casos Oca Sociedad Anónima 1.111.459 Ocaza 2.231.750 Edcadaza 1.595.008 Edcadaza en otra denuncia 794.209 Intervaires 597.116 Zapran Technical Sociedad Anónima 3.651.000 Zapran Sociedad Anónima 4.267.505 Zapran SRL 9.686.685 En todos estos casos con pruebas muy elocuentes la DGI se presentó en distintos juzgados en lo penal económico con las denuncias Debo decir que han avanzado muy poco estas investigaciones por más que la DGI actúa como querellante y que hay fiscales y jueces que realmente se preocupan pero voy a narrar un caso porque es el caso sobre el que me llamó la atención justamente un juez de la nación el juez Markevich que vino a mi casa a decirme mire yo no tengo nada que ver con Yabran y le sugiero que si usted quiere entender bien cómo opera Yabran estoy en el caso de Cadaza ante el juzgado federal de Lomas de Zamora número uno donde hay un juez Santa Marina porque usted va a ver ahí me dijo él cómo le tapan todo a Yabran y además me dijo cosa que después no pude constatar si se había dado o no que a la señora de este juez la estaban por premiar con un ascenso o algo por el estilo precisamente por lo que había hecho en favor de las empresas del señor Yabran entonces después les puedo dar los detalles pero acabo de dar el nombre del juez el de la esposa no lo conozco y la información me la dio el juez Markevich que seguramente se la podrá dar a cualquiera de ustedes si se la preguntan ahora en este caso yo me fijé cómo era porque era muy interesante una empresa a ocupar ese RL figuraba prestándole servicios de vigilancia y de limpieza a Cadaza y a otras empresas del grupo y figuraba con una gran cantidad de personas que debían prestar esos servicios pero como los lugares donde tenía que prestar eran lugares muy vigilados había un muy estricto control de entrada y salida por lo que si las personas hubieran estado realmente prestando los servicios se podría haber constatado si habían entrado o salido o sea que la prueba de que toda la facturación era falsa y de que nunca se habían prestado esos servicios era muy fácil de hacer y la DKI había constatado que ninguna de las personas de ocupar ese RL que figuraban limpiando o vigilando habían entrado al predio de Kadasa pues bien todas las pruebas que sugirió la DGI no fueron solicitadas o autorizadas por el juez y la única pericia que el juez encargó se la encargó a la policía federal a pesar de la advertencia que le hizo la DGI al juez de que el presidente de Kadasa era un ex comisario de la policía federal que se conocía que tenía relación con los que iban a dictaminar en este caso y pidió la DGI que el dictamen lo hiciera la la gendarmería pero el juez no accedió pues bien el juez desvinculó a Kadasa del tema como si una empresa que utiliza una factura trucha de ocupar SRL que supuestamente le presta servicios de limpieza y servicios de vigilancia no tuviera ninguna responsabilidad y si dispuso que se continuara contra ocupar SRL ahora que pasa con estas empresas tipo ocupar SRL bueno estas empresas que nunca pagaron el IVA que nunca pagaron cargas sociales porque nunca existieron pero que si le dieron crédito fiscal IVA en este caso a Kadasa o si permitieron que se registrara como pérdida en Kadasa estas facturas estas empresas luego desaparecen van a la quiebra el caso más elocuente es el de Zapran las empresas Zapran estas empresas Zapran son tres Zapran Técnica Sociedad Anónima Zapran Sociedad Anónima y Zapran SRL hicieron facturaciones alevosas totalmente falsas estaba todo probado estaba todo probado los jueces dispusieron las pruebas en estos casos y andaba muy bien la cuestión pero Zapran que era proveedora de todas estas otras empresas y que yo después puedo mostrar cómo se conecta con las empresas del grupo a través de determinadas personas claves un buen día se presenta en quiebra y se presenta en quiebra diciéndole al juez que no tiene ya ningún libro porque dice que en el camino a Ezeiza un día iban dentro de un automóvil todos los libros todos los registros de personal toda la documentación toda toda la documentación de las tres empresas y lo asaltaron y le robaron el auto y el auto nunca apareció entonces estas tres empresas Zapran se van a la quiebra porque porque han perdido todo claro al no tener ya la documentación no pueden contactarse con los clientes etcétera mientras tanto las empresas que utilizaron sus servicios por supuesto utilizaron los créditos fiscales mandaron a pérdida y no pagaron impuesto a las ganancias sobre esas pérdidas pero la DGI no tiene posibilidades de recuperar y acá estamos hablando de millones de pesos ahora estas empresas Zapran desaparecieron formalmente pero vuelven a aparecer con otros nombres claro que son las mismas personas por ejemplo esta empresa Zapran en realidad está muy emparentada a través de las personas con una empresa que se llama Brides y que hace exactamente lo mismo ahora que lo que hacía Zapran ahora esta empresa Brides está muy relacionada con Orgamer y aquí voy a entrar en una historia que es muy relevante porque está en la justicia en este momento y tiene que ver con muchos pesos a favor o en contra del Estado la empresa Orgamer la empresa Orgamer es la empresa que prestaba servicios de limpieza y de vigilancia a Intercargo Sociedad Anónima en base a un contrato que vencía a principios del 95 un contrato obviamente muy oneroso para Intercargo Intercargo como ustedes sabrán fue comprada por el Estado por nuestra gestión luego de una auditoría que encargó el Ministro de Defensa para ver cuánto valía y como para permitir la desregulación de los servicios de rampa dado que todas las empresas aéreas se quejaban de que los servicios de rampa eran muy caros pero Intercargo tenía el monopolio de los servicios de rampa entonces después después que le que ya sabía Intercargo cuyo accionista principal es el señor Jabrán pero no directamente sino a través de la empresa creo Villalonga Furlong no perdón Inversiones y Servicios Inversiones y Servicios entonces no, la compra fue autorizada por el Poder Ejecutivo en base a un decreto yo personalmente como Ministro de Economía estuve de acuerdo en la compra porque el Ministro de Defensa que firmó el decreto es el Ministro Camillón el que había encargado la auditoría que la hizo el estudio de Bértora y es una auditoría seria fue el Ministro de Defensa anterior el doctor Hermán González pero el Poder Ejecutivo compró la empresa Intercargo y fue una cosa muy razonable que comprara la empresa Intercargo porque gracias a que la compramos desde que está en manos nuestras la dirigió el señor Walter de Fortuna que ahora ha reemplazado a Parino en aduana hemos podido bajar el costo del servicio de rampa en beneficio de todos los usuarios en un 35% con solo manejar económicamente a Intercargo por supuesto que hubo que rescindir los contratos con Orgamer porque los contratos con Orgamer que vencían a principios del 95 fueron prorrogados por 5 años por las anteriores autoridades de Intercargo por pocos días antes de entregar el paquete accionario y la conducción de la empresa al Ministerio de Economía que debía hacerse cargo hay cosas muy notables por ejemplo el contrato de limpieza lo firma por Intercargo Sergio Gastón Ciani y por Orgamer Carlos Juvenal Romero Villar alguien que mencioné como asesor de Bacaluso al principio de mi exposición pero lo interesante es que el contrato de vigilancia que también fue prorrogado ese por Intercargo lo firma otra persona Carlos Alberto Simeonato por Orgamer lo firma de nuevo Carlos Juvenal Romero Villar pero hay otro contrato de asistencia médica aquí por Intercargo lo firma Carlos Alberto Simeonato o sorpresa por Orgamer lo firma Sergio Gastón Ciani que había firmado por Intercargo el contrato de limpieza por supuesto apenas entramos constatamos que estos contratos eran una sobrefacturación alevosa tal es así que rescindimos llamamos a licitación y ahora prestamos un servicio mejor con menos de la mitad del precio eso nos permitió abaratar el costo del servicio de rampa en 35% los costos de servicios de limpieza y vigilancia se han abaratado en más del 50% por supuesto la empresa Orgamer ha iniciado acción judicial contra el Estado por la rescisión porque estos contratos tienen unas cláusulas rescisorias que le hacen pagar a quien lo rescinde lucro cesante etcétera nosotros tenemos una muy buena defensa porque no le hemos pagado a los anteriores accionistas de intercargo es decir a la firma Villalonga Furlong perdón a inversiones y servicios el precio por intercargo no lo hemos pagado porque apenas contratamos este contrato con Orgamer prorrogado 5 años decidimos que el mayor costo que para la empresa supone este contrato sobre todo si llega a perder el Estado el juicio por rescisión hay que descontarlo del precio de las acciones de intercargo y este es un tema que está siendo discutido en la justicia pero toda esta cuestión de intercargo de Orgamer emparentada con Brides Brides emparentada con Zaprar Zaprar que perdieron toda la documentación por robo en Ezeiza y luego se fueron a la quiebra y dejaron de pagar millones de pesos al fisco todo esto todo esto no es lo único no es lo único porque intercargo no es la única empresa que opera en el en el aeropuerto en realidad todo empezó con Etcadaza Etcadaza que también está por supuesto denunciada reiteradamente por evasión impositiva es una empresa que constituyó la fuerza aérea con Villalonga Furlong y que fue y que recibió la concesión por decreto presidencial del 2 de junio del 89 firmado por el presidente Alfonsín y por el ministro Jaun Arena y que desde entonces tiene la exclusividad para prestar los servicios los servicios de depósito fiscal en el aeropuerto este fue sin duda un error del gobierno del presidente Alfonsín seguramente mal asesorado porque los servicios de depósito fiscal prestados en forma monopólica son muy caros y se quejan todo el mundo son mucho más caros que en cualquier otro aeropuerto del mundo pero no los podemos desregular salvo que compremos antes las acciones de Etcadaza y por supuesto nos va a costar bastante dinero sobre todo si hay que pagar el lucro cesante a sus actuales accionistas ahora bien por lo menos pretendemos que no haga evasión impositiva Etcadaza por eso es que hemos hecho estas investigaciones por supuesto el hecho de que el depósito fiscal esté dado en exclusividad por 20 años renovables a 10 años más a una empresa como Etcadaza hace difícil la privatización del correo porque obviamente si usted suma los ingresos de Etcadaza los ingresos de Intercargo y los ingresos de Intervaires que es la que tiene el free shop todos esos ingresos son más de 150 millones de pesos al año que son más que el cobro de todas las tasas de aeropuerto que cobra la fuerza aérea por la prestación de los otros servicios aeroportuarios obviamente pensar en concesionar un aeropuerto para que tenga una buena infraestructura para que tenga buenos servicios de apoyo en tierra y permita la mejor aproximación de los aviones requeriría obviamente poder concesionar todo pero estas concesiones parciales que son una privatización mala como la de Etcadaza han demorado esa es una de las razones por las que todavía no hemos podido concesionar bien los aeropuertos ahora quiero decir que no solo el gobierno del doctor Alfonso se equivocó en esta materia nuestro gobierno también se equivocó porque en realidad Intervaires que es el free shop y la empresa Intercargo en los primeros meses de nuestra gestión se armó con la misma metodología que se había utilizado por parte de Fuerza Aérea para armar Etcadaza y nuestro gobierno la aprobó como entonces el gobierno del presidente Alfonsín también por decreto por eso es que luego con buen criterio cuando enfrentamos la necesidad de desregular el aeropuerto el ministro Hermann González pensó que haciendo una auditoría de estas tres empresas podríamos saber cuánto valen para eventualmente recomprar las acciones de estas empresas antes de proceder a una buena desregulación o privatización más completa y en mejores condiciones de todos los servicios aeroportuarios en esta afortunadamente esos errores que nuestro gobierno cometió lo mismo que el del doctor Alfonsín en nuestro caso al principio de la gestión después nos dimos cuenta que eran errores estuvimos en nuestro gobierno a punto de cometer un error en la misma línea una mala privatización una pseudo privatización mucho más grave y que hubiera sido mucho más onerosa que esa pero afortunadamente nuestro gobierno que aprende de sus propios errores y que está comprometido en la lucha contra la corrupción contra la evasión impositiva contra los monopolios y que quería hacer bien las privatizaciones descubrió los errores y los corrigió por ejemplo un contrato que se había firmado por parte de la Caja Nacional de Ahorro con este mismo grupo de empresas encabezadas por OCA aquí también intervenía Andriani y intervenía Chicone Calcográfica para privatizar la facturación y la cobranza de las entonces empresas estatales Segba Obras Sanitarias de la Nación Gas del Estado Agua y Energía fíjense ustedes ese contrato firmó creo que Gasset Guaidat pero les quiero decir que este tema nuestro gobierno evitó que se transformara en un problema sin ningún costo para el Estado sin ningún costo para el Estado ¿por qué? porque lo descubrimos cuando yo vi el expediente y vi que en el contrato original la cobranza y los servicios complementarios o la cobranza representaba el 15% de una facturación de 4 mil millones de pesos anuales es decir significaba un negocio de 600 millones de pesos lo primero que hice fue llamarlo a alguien que lamentablemente ya no vive y que ha sido un gran empresario y ha hecho un aporte patriótico a la Argentina el entonces presidente de YPF el señor José este en Zoro y él me dijo que a lo sumo ese servicio podía costar 1% todavía no se habían privatizado las empresas pero yo he constatado conversando luego con Aguas Argentinas con las distintas empresas en que se transformó Segba con Gas del Estado que hoy les cuesta incluso menos del 1% todo ese proceso de facturación y cobranza nosotros pudimos llegar a cometer el error de entregar esa facturación y cobranza por 15% pero afortunadamente funcionan bien los mecanismos institucionales se opuso el Tribunal de Cuentas de la Nación y este honorable Congreso a través de la convicción bicameral de seguimiento de las privatizaciones dijo que la firma de este contrato iba a obstaculizar el proceso privatizador entonces se negoció un contrato atenuado que dejaba en suspenso la contratación grande y que simplemente llevaba adelante la contratación de los servicios de correos ese contrato no obstante recibió objeciones de la CIGEN que calculó que los precios a que se estaba contratando por los servicios de correos eran 4 o 5 veces superiores a los precios de mercado de ese momento por lo que desaconsejó su contratación si lo comparáramos con los costos de los servicios de correo hoy estoy seguro pero que ese contrato reducido significaba más o menos 10 veces el costo de lo que hoy son los servicios postales después de la desregulación cuando yo vi todos esos informes le planteé al presidente Menem que debíamos anular todo lo actuado y afortunadamente no se habían dado las condiciones para considerar que el contrato estaba iniciado y tenía vicios formales que nos permitieron declararlo de nulidad absoluta con lo cual sin costos alguno para el Estado evitamos cometer eso que hubiera sido sin duda un error y vuelvo a recalcar no es que este gobierno no cometa errores pero cuando este gobierno descubre que comete errores los corrige y evita causarle daño al Estado el mismo grupo que hasta ese momento venía teniendo ganancias de más de 600 millones de dólares al año por altos costos postales para toda la sociedad argentina iba a agregar 600 millones de dólares anuales de ganancia a través de este contrato si no hubiera intervenido la honorable comisión de seguimiento del Congreso y si no hubiéramos detectado este error pero nuestro gobierno impidió cometer este error entonces fíjense para que ustedes tengan una idea de por qué este grupo se ensaña tanto contra este gobierno dejó de ganar los 600 millones por altos precios de la carta factura que vino ganando por década 600 millones al año y se le frustró este negocio de otros 600 millones de dólares o sea para ese grupo es una diferencia que se mide en 1200 millones de pesos al año pero son 1200 millones de pesos que hoy están en el bolsillo de todos los argentinos porque significa menor gasto público y significa menor costo postal en beneficio de todos los argentinos esto es lo que significa tener tesón en no cometer errores en aprender de los errores y corregirlos en luchar contra la corrupción en luchar contra la evasión impositiva en luchar contra las mafias ahora todo esto que yo estoy describiendo todo esto que estoy describiendo cómo se relaciona con la idea que yo me he formado de que existen verdaderas mafias perdóneme no va a dar interrupciones ya dijo seis minutos bueno yo les voy a dar toda la información que pueda en el tiempo que ustedes me den y luego quedo a disposición para dar más información porque tengo mucha más información todo esto que todo esto que acabo de describir fue ocurriendo mientras nuestros funcionarios eran sometidos a amenazas eran sometidos a denuncias en todo este tema de cadaza y del depósito fiscal de ceita el hombre al que yo encargué que estudiara bien la forma de poder crear otros depósitos fiscales de poder crear competencias se llama Gustavo Parino el mismo hombre que llegado a la aduana puso de inmediato en marcha un proyecto de informatización y cambió la metodología de la aduana para realmente derrotar el contrabando ahora Gustavo Parino mientras trabajaba en el tema de cadaza para tratar de crear competencia mientras trataba de implementar la informatización de la aduana con el proyecto María y cambiaba los procedimientos y sacaba de la aduana gente sospechada de corrupción empezó a ser atacado con métodos típicamente mafiosos denuncias penales de los que habían sido despedidos denuncias que repartieron por innumerable cantidad de juzgados como para que se tuviera que dedicar todo el tiempo a defenderse ante los distintos jueces además de esas denuncias denunciaron un reducido grupo de despachantes de aduana a el centro de despachantes de aduana que mayoritariamente apoyó e incluso ayudó a implementar el proyecto María y con denuncias penales llegaron hasta embargar los fondos destinados a la informatización de la aduana de tal forma de parar el proceso de informatización y llegaron casi a acusar al presidente de la aduana a Parino de contrabando del proyecto María acusaciones ridículas pero Parino seguía avanzando tesoneramente y por supuesto cada vez con mayor eficacia pero estas bandas verdaderas mafias actúan y tienen formas muy eficaces de actuar algunos de los que le habían iniciado procesos penales y que lo demandaban ante la justicia están hoy procesados conformando una verdadera banda junto con personal de adentro de la aduana porque intentaron un contrabando y una cobranza de reintegros fiscales por 60 millones de pesos ¿cómo lo hicieron? acá tengo los nombres de los que están procesados por este caso el juez Galeano primero y el juez Bañasco después ante una denuncia que hizo el Banco de la Nación y con todos los elementos de prueba que presentó Parino pudo procesar y están detenidos las siguientes personas Cantero Gualdón y Redondo Barberi Sastre Juncos Torreis Baldo Bovinikov ex aduanero despedido en el 92 uno de los que lo había perseguido a Parino de la Cruz ex aduanero despedido en el 92 un despachante de aduanas armadas otro despachante de aduanas Berzinger esta banda hizo lo siguiente un 24 de diciembre en Campana embarcó lo que ellos decían ser equipos hidráulicos por 400 millones de dólares de valor todo el personal de esa aduana se hizo el distraído no revisó el contenido y emitió cheques por 68 millones de pesos que iban a ser cobrados el 24 de diciembre en el Banco de la Nación como reintegros cuando el Banco de la Nación vio estos cheques pagó uno y cuando vio el segundo se sorprendió lo llamó a Parino Parino les dijo esto debe ser una estafa un contrabando no paguen los cheques el Banco de la Nación con algunos elementos que le dio Parino se presentó ante el juez Galeano y el juez Galeano autorizó las operaciones que Parino personalmente condujo para que fuera un equipo de policías aduaneros a Santo Domingo a esperar el ingreso del barco y cuando llegó el barco abrieron y en vez de haber equipos hidráulicos había cemento y entonces de esa forma gracias a la alerta del Banco de la Nación y a la diligencia de Gustavo Parino en persona y la policía aduanero y luego de los jueces Galeano y Bañasco se pudo detectar a esta banda detenerlos aunque los jueces opinan que los verdaderos ideólogos y autores de este alevoso intento de defraudación todavía no han sido detectados ahora lo sorprendente de este caso es que cuando ya se sabía que Parino estaba muy desmoralizado por todos los ataques algunos de los cuales se hacían en los medios persistentemente y como Ariete actuaba el diputado de Benedetti o Benedetti diciendo que Parino era el contrabandista y que Parino había contrabandado el proyecto María que Parino era el responsable de este fraude fiscal sorprendentemente a Parino le pasa lo que ya le había pasado a Cuchetti y que le ha pasado y le está pasando a muchos miembros del equipo económico lo imputan y lo procesan lo imputan y lo procesan lo procesan porque dicen que ha incumplido los deberes de funcionario público porque dice que no organizó bien el sistema de control aduanero quiero seguir argumentando por qué todo esto es un accionar mafioso fíjense ustedes el juez Markevich vino a mi casa ministro por favor no quiero interrumpirle porque esta es la primera presentación que usted hace va a tener muchas y otras oportunidades más pero le pido que redondee porque me están haciendo señas que nuevamente el tiempo se ha vencido si no doy todos los nombres y todos los detalles por eso le pido van a quedar sin la necesaria información además les voy a decir una cosa si yo no les doy toda la información no, no, no lo que me piden es que redondee porque usted va a tener muchas oportunidades más cada vez que los diputados vayan no yo le continúe a ver un poquito más yo quisiera darles a ustedes toda esta información y a través de ustedes a la opinión pública por varias razones pero fíjense ustedes permítame señores diputados ustedes le dieron tiempo ustedes le concedieron mayor tiempo ahora se enojan bueno por favor diputado Marke estoy dando el nombre del diputado Beneretti muy breve presidente es cierto que tentativamente habíamos pensado en un tiempo no obstante creo que la información que está brindando el señor ministro amerita de que esta cámara le brinde el tiempo necesario pero dentro de las limitaciones que el ministro también irá pensando pero que se le permita seguir exponiendo que es la mejor forma como la cámara se informe de lo que nos queremos precisamente informar diputado Galván señor presidente estamos de acuerdo en que se extienda el plazo a 15 minutos más luego de lo cual hablará el diputado Moró por la unión cívica radical muy bien entonces ministro continúe bueno yo quedo a disposición de la cámara de todas maneras permítame ministro quiero decirle a los señores diputados que el ministro va a responder de acuerdo a lo que nos ha adelantado a todas las preguntas que los señores diputados quieran formular así que no es que termina en esta parte del ministro quiero destacar estoy dando el nombre del diputado Benedetti como antes di el del diputado Baglini porque el diputado Benedetti lo mismo que el diputado o el ex diputado Baglini consiguieron lo que querían hicieron denuncias penales fueron a los medios y así como Baglini consiguió que la jueza Servini de Cubría procesara al señor Abel Cuchetti el diputado Benedetti si bien no lo consiguió por el proyecto María que era donde él más batallaba pero él también hablaba del tema campana consiguió que a Parino lo procesen por el tema de campana siendo él el que realmente descubrió el accionar de esta banda mafiosa ahora Parino ya no está en el equipo económico como tampoco está Abel Cuchetti porque se salieron con la suya es decir lograron que procesaran al funcionario que realmente más hizo para evitar una pérdida de 68 millones de pesos por este fraude fiscal y que ayudó a que se pescara por lo menos a los autores materiales que son estos miembros el procesamiento de Parino es de la misma naturaleza que el procesamiento que la jueza Servini descubría hizo de Abel Cuchetti seguramente la cámara lo va a revertir como revirtió el procesamiento de Abel Cuchetti que había sido instigado por Raúl Baglini ahora el diputado Benedetti ha conseguido ha conseguido que lo procesen a Parino seguramente la cámara yo estoy convencido que lo va a sobreseer a Parino pero lo mismo que pasó con Cuchetti Parino que es un hombre muy valioso como Cuchetti ya no lo tenemos en este gobierno y nos están tratando de quitar a toda la gente capaz de luchar contra la corrupción de luchar contra las mafias de luchar contra la evasión impositivo nos están tratando de desmoralizar a toda la gente eso es lo que yo caractulo como accionar mafioso y es muy importante que me dejen explicar porque yo creo que ustedes van a empezar a entender porque yo antes mencioné al juez Markevich que se sabe que es íntimo amigo del fiscal PLE y que el fiscal PLE con el juez Markevich tienen una capacidad muy grande para instalar ciertos temas en la prensa cuando el fiscal PLE y el juez Markevich se refieren a algún tema enseguida lo toma Neustadt lo toma Haddad y salen en los medios con mucha elocuencia ahora lo que a mí me llamó la atención es que mientras el juez Markevich me van a dejar explicar continúe usted decía mientras mientras durante los años 92 93 94 estuvimos haciendo innumerable cantidad de denuncias y procedimientos de la DGI descubriendo todo este sistema de las facturas truchas por más de 40 50 60 millones de pesos todas al grupo liderado por el señor Yabrán y pese a que el mismo señor juez Markevich me dijo que me fijara en el caso de la actuación del juez Santa Marina de Lomas de Zamora como había actuado en el caso de Cadaza lo notable es que el fiscal no se le ocurrió que algunos de estos dineros que generan plata negra obviamente podrían haber servido para pagos a algún funcionario público o a alguien teniendo en cuenta que este grupo tenía tantos contratos con el Estado imagínense el contrato de Cadaza que se había hecho en el gobierno anterior el contrato de Intercargo el contrato de Intervaires además todos los contratos de servicios postales con todos los organismos públicos en base a esos llamados a licitación que excluían a Encotel ahora al fiscal pleno se le ocurrió pensar que alguna de estas facturas truchas estuvieron destinadas a pagar alguna comisión o alguna alguna algún pago ilegal pero resulta que una vez que nosotros descubrimos este método de las facturas truchas obviamente largamos una gran cantidad de inspectores a la calle y en los casos de grandes contratos con el Estado y también grandes contratos privados de empresas prestadoras de servicios empezamos a ver qué mandaban a pérdida qué créditos IVA contabilizaban y empezamos a descubrir muchas facturas truchas incluso estudios contables jurídicos fabricantes y vendedores de facturas truchas todos los cuales están procesados yo le podría están denunciados yo le podría dar 50 o 60 denuncias penales de este tipo una de ellas es la denuncia del juez perdón de Anastasio y de Gileta por orden de la DGI por supuesto con pleno conocimiento y apoyo mío como ministro de economía y de TAC y de COSIO contra la empresa CCR y contra la empresa CONSAT a la que se considera íntimamente vinculada a CCR por haber utilizado alevosamente facturas truchas y haber evadido el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado ahora sí en el año 95 después de prácticamente 100 denuncias penales incluso por montos mayores de facturas truchas que en todos los casos pueden haber servido para pagar comisiones para pagar pagos ilegales etc ahora sí el fiscal PLE se dirige a otro fiscal para pedirle que impute al directorio del Banco de la Nación diciendo que las facturas truchas que contabilizó CCR y con las que hizo evasión impositiva fueron para pagarle coimas al directorio del Banco de la Nación en la contratación de la informatización del Banco de la Nación del proyecto centenario y ahí sí los comunicadores sociales que no habían hablado del caso Escaraza que no habían hablado de ninguno no habían hablado del caso Zapran que no habían hablado de ninguno de los casos anteriores de los 50 casos anteriores transforman al caso CCR y CONSAT que son proveedores de IBM lo transforman ante la opinión pública en el caso Banco de la Nación y por supuesto frente a la opinión pública pareciera que los imputados son los directivos del Banco de la Nación y no CCR o CONSAT por evasión impositiva Nuevamente señores diputados aquí está el accionar mafioso esta es la típica metodología que aplicaron con Cuchetti es la metodología que aplicaron con Parino es la metodología que quieren aplicar con Dadone es la metodología que aplicaron y están aplicando con Grisanti el presidente de Encoteza porque aquel señor dirigente sindical que hoy representa no más del 20% del personal de Encoteza el señor Valdachini hizo una denuncia en una solicitada y el mismo fiscal PLE a esa denuncia si con el mismo procedimiento que utilizó para el Banco de la Nación le dio gran difusión pública para que se imputara a Grisanti y a sus colaboradores en el correo a mí no me cabe duda señor presidente señores legisladores que esta mafia esta mafia que opera y operaba en los correos que opera y operaba en la aduana que opera y operaba en el aeropuerto de Ezeiza y en otros aeropuertos y que tiene una gran influencia como me lo dijo su propio jefe sobre determinados comunicadores públicos utiliza la metodología de que con denuncias de algunos diputados normalmente del partido radical Raúl Baglini Benedetti con acciones de algunos fiscales como el fiscal PLE instalan ante los medios que los Cuchetti los Parino los Dadone los Grisanti son los delincuentes y los verdaderos delincuentes que son los que ponen las bombas los que amedrentan los que cartelizan los que hacen suculentos negocios los que tratan de monopolizar los que tratan de venderle caro al Estado los que consiguen contratos directos y crean monopolios onerosísimos e impiden los procesos genuiros de privatización los que valen alevosamente impuestos todos estos señores todos estos señores no aparecen en los diarios se dan el lujo de no dar la cara no se conoce qué cara tienen yo sí la conozco porque a mí me vinieron a ver pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Yabran ahora él va a conocer todo lo que nosotros tenemos de información hoy he recibido una comunicación que ante un pedido de los jueces los doctores Juan perdón los doctores Juan Andrés Balvin y o Rodolfo Balvin y o Juan Abusoline Míguez el señor Nayib Yabran Alfredo presenta un recurso de amparo proceso sumarísimo ante el juzgado nacional de primera instancia en lo contencioso administrativo federal número 3 a mi cargo secretaría número 5 de la doctora Amalia Panelo haciendo uso del AVEAS data intimándonos a que toda la información que dispongamos sobre él y sus empresas se la pongamos a disposición yo creo que es una sabia previsión constitucional la del AVEAS data por supuesto que vamos a poner a disposición del señor Nayib Yabran toda la información que tenemos o sea que todo esto si ustedes me dan tiempo la van a tener ustedes antes que él pero también va a estar a disposición de él tiene derecho constitucional a reclamar toda esta información ahora lamentablemente los argentinos no tenemos todavía el derecho a saber de qué empresas es verdaderamente propietario el señor Yabron y sabe por qué porque en Argentina tenemos anonimato accionario otro error de nuestro gobierno que nuestro gobierno no va a rectificar en la ley en la ley de emergencia económica en la ley de emergencia económica y luego de una campaña periodística liderada por ámbito financiero que sugería que Argentina había que atraer la plata del mundo creando paraísos fiscales en la isla Martín García y en Puerto Iguazú equivocadamente eliminamos el anonimato accionario pero claro había un argumento cuando se había implementado la nominatividad accionaria muy bien implementada en cuanto a su sentido durante el gobierno anterior del doctor Alfonsín no se había podido llevar a la práctica porque la forma como estaba implementada era confiscatoria lo que hizo que fuera de imposible aplicación y eso dio argumento a diarios como ámbito financiero que utilizando incluso a Moreno y elogiando el contrabando en esa época hicieran el panegírico del anonimato accionario que nos indujo al principio de nuestro gobierno a un error indujo a todo el congreso a un error porque se votó el anonimato accionario en la ley de emergencia económica pero este poder ejecutivo que corrige los errores ya ha mandado un proyecto de ley que perfecciona el anonimato accionario perdón la eliminación del anonimato accionario y por ende la institución de la nominatividad accionaria que había dispuesto el gobierno radical la diferencia es que ahora se va a poder implementar si ustedes lo aprueban pronto y es muy importante que lo aprueben pronto porque saben cómo tenemos que hacer para ver cómo se relaciona el señor yabrán con todas estas empresas miren acá les voy a mostrar y por supuesto está a disposición de todos ustedes y ofrezco esto para que sea insertado en el diario de sesiones y por supuesto podemos dar todos los detalles son todas fuentes de distintos registros a las que el señor yabrán va a tener acceso por el avias data por ejemplo la empresa inversiones y servicios sociedad anónima cómo se relaciona con el señor Alfredo yabrán no podemos saberlo porque como hay anonimato accionario y los que aparecen como accionistas son gente que puede no tener ningún capital incluso a los que se le han donado las acciones no necesitan justificar el accionar pero bueno hay que entrar a hilar un poco más fino hay que hacer una verdadera investigación por ejemplo de inversiones y servicios sociedad anónima en la que Alfredo yabrán no aparece y él normalmente no la reconoce como empresa suya porque es el holding que tiene como propiedad a Intervaires a Villalonga Furlong y a otras empresas tiene de accionista a un señor Fiorotto que es hijo de una hermana del señor Alfredo yabrán es decir es sobrino a una a un señor no a una señora Pérez B.R. Pérez accionista directora titular que es cuñada del señor Alfredo yabrán al cónyuge de la señora Pérez que es un señor R.O. Alonso que también es accionista que es con cuñado por ende del señor Alfredo yabrán tiene como domicilio la calle Diamante 352 donde el local es propiedad de Ailmer Sociedad Anónima que no se sabía de quién era no figura en los libros de accionista que es del señor yabrán pero como Ailmer Sociedad Anónima se presentó en la licitación por papel de Tucumán ahí tuvo que declarar quién era el accionista y ahí sí dicen que es el señor yabrán así que ahí tenemos por la presentación que hizo Ailmer en la licitación de papel de Tucumán que por lo menos esta es propiedad de Alfredo yabrán ahora otro accionista es por ejemplo un señor muy importante recuerden este nombre el señor Héctor F. Colela que también es vicepresidente de OCA y que según dicen es el estratega de todo el sistema comunicacional se reúne periódicamente con el señor Haddad con el señor Roberto García de ámbito financiero con el fiscal FLE no sé si hablará con el señor Neustadt pero el señor Colela tiene domicilio en Gutiérrez 1745 en Gutiérrez 1745 Gutiérrez 1745 era el anterior domicilio del señor Alfredo yabrán antes de trasladarse a ese verdadero fuerte amurallado que tiene en Ascasuso bueno de la misma forma y porque no hay nominatividad accionaria hemos tenido que ver cómo se relaciona OCA con Alfredo yabrán acá la tienen según el presidente de OCA el señor Pozzoli OCA no sólo que no es de yabrán sino que él no lo conocía a Alfredo yabrán pues bien OCA tiene de accionista de nuevo al señor Fiorotto que es sobrino de Alfredo yabrán a la señora Pérez que es cuñada de Alfredo yabrán al señor cónyuge de la señora Pérez que es el señor Alonso con cuñado de Alfredo yabrán que es síndico tiene de presidente al señor Nelson Pozzoli que dijo no conocer al señor Alfredo yabrán pero que siempre fue o por un largo tiempo fue asesor del directorio de OCAZA y ahí en OCAZA sí el libro de accionistas dice que el 100% es de Alfredo yabrán y lo mismo vamos los domicilios los domicilios de los accionistas son San Nicolás 970 Paraná 163 etcétera Ruta 9 Córdoba Chacabuco todas estas empresas domicilios son de Ailmer empresa que ahora sí desde que se presentó a la licitación por papel de Tucumán sabemos que es de Alfredo yabrán de nuevo el señor Colela vicepresidente que vive en el ex domicilio del señor Alfredo yabrán y lo mismo bueno el síndico suplente pertenece al estudio Riadigostro Cero y Asociados Gran Norton Sociedad Anónima que también tiene un integrante que es síndico suplente de OCAZA etcétera etcétera y acá tienen señores diputados intercargo no pudimos ir a los libros de accionistas porque hay anonimato accionario intervaires asistencia de vehículos comerciales Sociedad Anónima Villalonga Furlon Sociedad Anónima Escadaza siempre en relación a Alfredo yabrán Zaprán Sociedad Anónima aquella que se que a la que le robaron el auto que debía más de 20 millones de deuda impositiva y que se fue a la quiebra Zaprán SRL la prima hermana de la anterior que en coincidencia tenía los libros en el mismo auto que también robaron Zaprán Técnica Sociedad Anónima acá vemos la relación con Brides que esta sigue continuando y haciendo lo que antes hacía Zaprán la relación con Skycap hay algunos nombres muy importantes que yo pido que los anoten por ejemplo un señor Dinamarca un señor Dinamarca que aparece en muchas sociedades un señor Marcelo C. Carmona bueno hay muchos casos un señor Héctor F. Montoya y Domingo O. Montoya que ahora están en Brides y que antes estaban en Zaprán Orgamer Orgamer muy relacionada con Brides aquí juega un papel importante el señor Dinamarca también José Celestino Blanco un ex diputado nacional no sé de qué partido José Celestino Blanco este señor es muy importante es muy importante también porque hay otra historia mafiosa otra historia mafiosa que no he podido contar que es la de DHL y la del señor Giacchino esta yo la conocí muy temprano en toda esta investigación me llamó el doctor Roberto Aleman y me pidió tener una entrevista con él y con el señor Hugo Giacchino y vinieron y me contó el doctor Roberto Aleman y el doctor Hugo Giacchino como el señor Giacchino primero le había comprado una parte de la primero lo extorsionó luego le compró una parte de las acciones luego lo acosó a través de los tribunales le hizo denuncias etcétera luego le consiguió el canon de 14 pesos para que no pudiera traer correspondencia del exterior y bueno entre Roberto Aleman y Giacchino me dieron una cantidad enorme de información que seguramente estará a disposición de todos ustedes ahora en el caso de Giacchino el acoso desde el Congreso venía y en la justicia por pedidos de José Celestino Blanco un exdiputado nacional aquí también presidente de Orgamer es Carlos Juvenal Romero Villar que también estuvo en Encotel en algún momento está por ejemplo de apoderado el señor Sergio Gastón Ciani que es este señor que firmaba a veces por intercargo y a veces por las empresas proveedoras de intercargo que sobrefacturaban bueno SkyCab SkyCab acá tienen ustedes toda la relación no surge de los libros de accionistas porque Transportes Vidal Sociedad Anónima Brides SRL Consorcio liderado por Andriani bueno en fin todo esto está el caso de Blanco es interesante porque después del acoso cuando era diputado nacional acosaba al señor Giacchino pero después pasó a ser parte de la empresa esta a la que aludí recién que creo que es SkyCab o Orgamer bueno cuando ustedes voten la ley que elimina el anonimato accionario todos estos señores van a tener que justificar el capital del que son propietarios del que son propietarios el señor Alfredo Yabrán va a tener que explicitar de qué empresas es propietario y si no lo explica y se utiliza alguna empresa del exterior de algún paraíso fiscal va a tener que pagar muy altos impuestos pero de paso quiero explicarles también cómo se genera dinero blanco de estas empresas no sólo generan dinero negro sino dinero blanco pero dinero blanco que no aparece como capitalizándose en ninguna persona aparece gastándose en consumo en consumo de personas que consumen un millón de pesos al año dos millones de pesos al año tres millones de pesos al año de renta consumida ¿cómo hacen? retiran dividendos blancos de estas empresas la empresa pagó el impuesto a las ganancias luego de las deducciones de facturas truchas por supuesto o sea pagó impuesto a las ganancias limitadas pero retiran dividendos blancos esas personas tienen muy poco capital porque las acciones a cuyo nombre figura las recibieron en donación dicen que no valen nada ellos no capitalizan pero consumen mucho consumen millones de pesos por eso nosotros queremos tener un instrumento para ver si por lo menos esas personas que consumen tanto han pagado el IVA a través de pedir factura cuando hicieron esos consumos tan importantes no les estamos pidiendo que nos autoricen a pedir la factura que respalda la renta consumida para los pequeños consumidores de la Argentina pero por lo menos denle a la DGI la atribución denle a la DGI la atribución para que pida la factura para justificar la renta consumida o pueden ser tarjetas de crédito etcétera de estos señores que consumen millones millones de pesos al año porque entonces vamos a tener dos formas de explicitar las fuentes blancas de dinero que se utilizan para todos estos negocios y las fuentes negras de dinero que son estas que se generan con las facturas truchas yo no sé si lo que estamos enfrentando es una mafia son varias son varias mafias no sé si esta está conectada con la mafia que intentó robar a la aduana en campana además les podría detallar las mafias que actuaron en el INDER por ejemplo o las mafias que actuaron en el Banco de la Nación o las mafias que actuaron en otros ámbitos tengo todos los detalles acá para darles los detalles pero todas esas para mí son mafias ¿por qué son mafias? porque toda esta sucesión de acontecimientos que yo les he narrado no pueden ser casuales por supuesto como se esconden no dan la cara ni siquiera se conocen las fotos utilizan el anonimato mandan a la quiebra a las empresas que están a nombre de gente de hombres de paja en base a todo eso es difícil armar todo el cuadro y llevar con pruebas y decir señor juez mire aquí actúan como mafias hay que hacer lo que se hace en todos los países del mundo y lo que estamos haciendo nosotros tomar todos los temas puntuales y hacer todas las denuncias y seguirlas pero debo decirles señores miembros de esta mandable cámara que no notamos que este método sea muy eficaz creemos que necesitamos otros métodos para poder luchar contra estas mafias y es que son verdaderamente mafias como yo creo porque a través de acciones individuales en distintos juzgados por más por más que los fiscales que hay buenos fiscales traten de perseguirlos y por más que hay jueces que son buenos jueces que traten de perseguirlos estos señores son muy poderosos consiguen que el huevo se ponga de un lado y el grito se pegue por el otro hacen la deltero imagínense consiguen siempre algún fiscal de los pocos que yo creo que no son honestos pero que los hay que se dan el grito cuando pueden imputar a Dadone o a Grisanti o a Cuchetti o a Parino pero se callan y no ayuda a nadie a que se instalen en la opinión pública estos temas cuando los delincuentes son los integrantes de lo que yo denomino la mafia entonces señores diputados necesitamos mejores herramientas para luchar contra la corrupción para luchar contra la evasión impositiva para luchar contra las mafias y las asocio a las tres porque las mafias utilizan la corrupción y la evasión impositiva como los mecanismos de acción más inmediata en los países que han logrado vencer a las mafias o las han acotado normalmente la investigación impositiva fue la mejor herramienta y si no piensen en Al Capone en Chicago lograron detenerlo luego de cambiar al jurado al que había comprado porque lograron probarle en base a la deslealtad de un contador una enorme evasión impositiva y por eso murió en la cárcel Al Capone pero nosotros aquí en Argentina no tenemos los métodos que tienen en los Estados Unidos no tenemos los métodos y los necesitamos por de pronto necesitamos la nominatividad accionaria necesitamos como hemos pedido en un último proyecto que nos autoricen a que piramos justificación de los altos consumos y de las altas declaraciones de renta consumida y necesitamos procedimientos como hay en los Estados Unidos y en otros países por ejemplo si uno tiende una emboscada como hemos hecho en el correo para detectar quienes eran los vendedores de cheques robados y los compradores de cheques robados entonces si montamos un operativo de ese tipo los jueces tienen que poder condenar a los que cometen los delitos y en Argentina eso no es fácil nosotros lo hemos probado con un caso de una mafia que actuaba en el robo de cheques y en la compra de cheques robados en el correo debo decirle que afortunadamente la acción que estamos emprendiendo da resultado en el caso del correo por ejemplo porque ahora hay mucha menor cantidad de denuncias sobre cheques robados que los que había en el pasado y estamos por debajo del porcentaje de denuncias que se dan en los correos más importantes del mundo pero antes era tremendo cómo actuaban las mafias en el caso de los cheques robados de los cheques enviados por correspondencia pues bien también necesitamos necesitamos mecanismos legales algunos de los cuales teníamos pero corremos el riesgo de perder por ejemplo referido a la ley de correos hay varias cosas que debería decirles pero miren en la ley de correos que está vigente en la ley de correos que está vigente hay un artículo 7 y un artículo 8 que tienen dos incisos muy importantes el artículo 7 de la ley que está vigente donde habla de la indio la habilidad y del secreto postal perdóneme es mi función tenerlo de interrumpir pero lo que el radicalismo me está marcando que nuevamente se ha vencido en los 15 minutos bueno yo si no quieren que dé información me detengo acá pero si quieren que la dé estoy a disposición de la cámara podríamos extender otro 15 minutos más a ver por favor diputado Mágin a ver presidente yo creo que podemos coordinar de la misma forma como lo intentamos hacer al comienzo del procedimiento ¿cuánto es el tiempo que el ministro ha usado hasta ahora? entonces muy bien no por favor consultemos con el ministro porque es cierto que va a tener posibilidad de volver en retenas oportunidades pero para ordenar su primera exposición señor ministro hacemos una consulta si usted cree que puede estimar un tiempo para informar a la cámara de lo que podría ser una primera vuelta o una primera información por favor vamos a ordenar perdón hay varios otros diputados que a mí quieren decir algo diputado José Luis Gaviale rapidito por favor señor presidente nuestra intención ha sido que el ministro participe de esta sesión para dar la totalidad de la información pero creo que acá nadie se va a ir hasta que el ministro termine lo que no opta de que para una primera tanda la cual ya él ha hablado más de una hora y media podamos o dos horas podamos comenzar a procesar gran parte de la información que él nos ha dado todo lo que quede sin decir después del ciclo de preguntas de diputados nosotros estamos dispuestos a escucharlo hasta la hora que sea bueno diputado Galván le voy a dar la palabra señor presidente yo creo que ha sido prudente ya concederle el tiempo que ha usado el señor ministro y corresponde ahora a la bancada de la unión cívica radical expresar su pensamiento en torno a este problema que estamos discutiendo esto sin perjuicio de que el señor ministro disponga más adelante todo el tiempo que requiera para esclarecer estos graves hechos que está insinuando hasta ahora muy bien hay varios no le puedo dar la palabra a todos señor ministro en cinco minutos terminó estaríamos de acuerdo ya le voy a dar la palabra diputado Benedetti cinco minutos el ministro redondea con el asentimiento de todos cinco minutos adelante tendría información para darle por horas si ustedes tienen un poco de paciencia pero va a estar a disposición de todos ustedes porque son muchas las denuncias las acciones las decisiones que ha tomado este gobierno pero quiero hablarles de los instrumentos para poder luchar contra estas mafias y uno muy concreto que hoy tenemos pero que corremos el riesgo de perder fíjense hay hoy una ley de correos una sabia ley de correos que está siendo aplicada que tiene un título tercero de la inviolabilidad y del secreto postal y un artículo 7 que dice que sin embargo la inviolabilidad de los envíos postales a que alude el artículo 6 la administración de correos se haya facultado para y habla del inciso A del inciso B pero quiero remitir para la intervención de las autoridades correspondientes los envíos sobre los que exista la evidencia o presunción de que contienen mercaderías pasibles de derechos aduaneros u otras cargas fiscales recuerden inciso C y hay un artículo 8 que dice los funcionarios de aduana y agentes de autoridad competente para investigar fraudes fiscales tendrán intervención en la administración de correos para cumplir su cometido específico pues bien el proyecto de ley nueva que ha dado media sanción senadores pese a muchas correcciones muy buenas que han hecho los señores diputados en comisión todavía en la versión que está en el despacho de comisión tiene un artículo equivalente que es prácticamente copiado de este que habla de las excepciones a la inviolabilidad y el secreto postal en ese artículo prácticamente copiado están los incisos A B D E y F pero se ha quedado afuera el inciso C y el artículo 8 es muy importante que se reproduzca completo el artículo 7 de la vieja ley de correos y el artículo 8 con todos sus incisos y que no quede ninguno afuera porque por ejemplo si este inciso sé que acabo de describir quedara afuera y si quedara afuera el artículo 8 como se da en el despacho de comisión y como venía desde senadores ¿qué va a ocurrir? va a ocurrir que algún correo cuando deje pasar una mercadería que debe pagar derechos fiscales o que es peligrosa y que hubiera requerido la intervención de la aduana o de algún organismo de seguridad va a decir que no envió o no llamó a la autoridad aduanera o a la autoridad de seguridad para que mire lo que hay adentro de ese paquete porque claro al no estar el inciso C ya no existe esa excepción al secreto fiscal que hoy posibilita que haya intervención de seguridad o aduanera para hacer que se paguen los impuestos cuando se utiliza el correo para ingresar mercadería grabada o para que se tomen las medidas y por ejemplo entrar a algún otro tipo de mercadería ilegal pero si no se pone este inciso C van a poder argumentar los correos sea el oficial o los otros correos que ellos no podían detener el paquete aunque hubiera sospechas y lo mismo si no se le da a los funcionarios de aduana autoridad para que intervengan en la administración de correos para cumplir su cometido específico cuando esté pasando por la frontera una correspondencia que tenga una mercadería peligrosa o algún paquete que venga por algún correo si no hay un juez ahí a mano que autorice la intervención la aduana y la gendarmería no van a poder intervenir para que puedan intervenir se necesita que esté el artículo 8 que hoy está en la ley de correos pero que desaparece de los respectivos incisos del artículo correspondiente de la anterior ley de correos por eso necesitamos necesitamos señores diputados que presten mucha atención en un tema tan delicado como este de la ley de correos comparen muy atentamente la ley que van a derogar que está en vigencia con la ley que van a sancionar si es que realmente deciden cambiar la legislación vigente señor ministro le pido lamentablemente ya le vamos a dar en 5 o 10 minutos otra vez la palabra así que perfecto quedo a disposición para cuando quieran escucharme voy a dar toda la información pero voy a darle la palabra al diputado Morón en la cuestión de privilegio que ha planteado el señor diputado Benedetti 10 minutos diputado señor presidente hago esta cuestión de privilegio porque me he sentido aludido y las explicaciones políticas las va a dar el diputado Morón hay muchos diputados hoy en la cámara hay muchos periodistas el mundo nos está viendo resulta que pensábamos hace 3 días que me está nombrando el señor Cavallo de que yo soy ariente de la mafia y lo único que sabe decir el señor Cavallo es que yo hice la denuncia del tema de que pasaba bombas hidráulicas y no era eso sino que eran bolsas de cemento es tanta la esquina que ha tenido el señor ministro conmigo que no sabe que esa denuncia me la perdí no presenté un solo escrito en esa denuncia lo que pasa señor presidente que es inquina lo que tiene conmigo el señor ministro porque yo sí hice la denuncia de que el señor ministro el abanderado en la lucha contra la evasión y por algo se fue el Taki el señor ministro es el abanderado de la lucha contra la evasión es el principal evasor con la compra de su departamento en 500 mil dólares y es que entró en 225 mil dólares le he sacado la máscara ministro por eso está nervioso por eso tiene problemas con el diputado Benedetti todos estaban esperando cual era mi conexión con Chabral o con otros grupos y en ningún momento pudo el señor ministro denotando no al diputado Benedetti sino a toda la cámara de diputados la única denuncia que yo no hice fue la de la aduana en el tema de Campana señor presidente el artículo 108 del reglamento de esta hora de la cámara establece como moción de orden de tratamiento de las cuestiones de privilegio definiendo tales como aquellas que se vinculan con los privilegios que la constitución otorga a esta cámara y acá lo han hecho de los miembros para asegurar su normal funcionamiento y resguardo el artículo 75 de la constitución nacional establece en su inciso 19 que será resorte del congreso de la nación proveer lo conducente del desarrollo humano al progreso económico con justicia social a la productividad de la economía nacional a la generación del empleo a la formación profesional a la defensa del valor de la moneda a la investigación al desarrollo científico y tecnológico su difusión y aprovechamiento agrega la ley fundamental proveer el crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio promover políticas diferenciadas que tiendan equilibrar desigual desarrollo de provincias y regiones sancionar leyes de organización y de base para la educación que consolide la dignidad nacional que aseguren la responsabilidad internecable del Estado la participación de la familia la sociedad la promoción de los valores democráticos y la igualdad de las oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación estatal y autonomía de las universidades nacionales pero el mismo artículo 75 de la constitución nacional consagra de manera excluyente de manera excluyente al Congreso de la Nación en el inciso 14 y de con carácter previo a las cuestiones enunciadas en el presente con resorte exclusivo del Congreso arreglar y establecer los correos generales de la Nación a consecuencia de esta facultad exclusiva el Congreso de la Nación de esta honorable Cámara ha sido objeto de denuncias y manipulaciones inconcebibles en un Estado de Derecho de manera tal que las cuestiones reservadas al Congreso de la Nación han sido el pábulo de críticas incomprensibles o comprensibles únicamente en aquellos que habiendo abrevado en la cultura de gobiernos autoritarios y beneficiarios acólitos de aquellas administraciones no superaban aún aquel estadio tal el caso del señor Ministro de Economía quien únicamente con el efecto de impedir al Congreso de la Nación el ejercicio de la facultad que expresamente le confiere el artículo 14 de la Constitución Nacional el arreglar y establecer los correos generales de la Nación no ha vacilado en adentrar denuncias públicas sin contrapartida del sistema judicial de la República el difamar a los legisladores que integran y que pertenecen a este mismo partido al partido de gobernantes al partido de él y usted señor presidente de cual fuera lejos el presidente de la Nación que lo desiglara y no no ha parado en calificar a diputados de la oposición el integrante de aretes de la mafia que pretenden intimidarlo tal es mi caso señor presidente el ministro de Economía me ha calificado de ariete de la mafia que pretende intimidar al equipo económico no ha vacilado en considerar integrantes de la misma mafia a los señores del fuero federal y penal económico a los mismos a cuyos juzgamientos tanto él como los integrantes de su gabinete se encuentran sujetos conforme a las disposiciones de la constitución nacional el ministro ha hecho tabla rosa del principio de la división de poderes que se consagra en el preámbulo de la carta magna la ideología autoritaria de este ministro en la cual abreva que ha expelido a desconexión la disposición del artículo 75 75 y ciso 18 de la ley fundamental que tiene no por escrito y en su afán y su empeño de un poder onímodo que descansa únicamente en su personalidad enfermiza ha olvidado por cierto el artículo 14 que atribuye al congreso y ha dado por cierto que esta es la potestad de arreglar y establecer los correos de la nación el ministro de economía que tanto ha desconocido los privilegios que la constitución otorga a esta cámara ha ido más lejos aún me ha calificado de mafioso por la única circunstancia de recordarle públicamente estas circunstancias me ha descalificado ofendiendo a ellos a toda la corintigridad italiana en la República Argentina imputándome por la única circunstancia de ser descendiente de inmigrantes sicilianos el carácter de mafioso no he observado una conducta que repugnara las disposiciones de la ley por el contrario la crítica las diatribas y las ofensas a las cuales me he hecho credor lo han sido por la circunstancia de cumplir con las disposiciones que establece el carácter ritual del artículo 777 del código procesal penal de la nación he denunciado a grupos importantes en la industria en la industria autonotriz como beneficiario del régimen manifiestamente ilegal establecido en inteligencia con el señor ministro para realizar el contrabando de emisores de unidades me estoy refiriendo a francisco macri y al señor parino que estaba a la hora en ese momento y la procesión de rinteros que constituían el saqueo de las arcas de la nación he denunciado públicamente y ante los tribunales el saqueo de las arcas también mediante el pago de rinteros en la exportación de oro tenso César muy tenso pero una sesión sin demasiados sobresaltos el ministro hasta este momento no ha dado mayores especificaciones más allá de las que se conocían dijo por ejemplo que la DGI había aportado muchísimas pruebas a distintos juzgados puso como ejemplo el juzgado de Loma de Zamora número uno a cargo del juez Santa Marina dijo Cavallo que este juez no utilizó bien las pruebas que tiene que había sido investigada por la DGI de las empresas del grupo Yabran y que la esposa de este juez iba a ser premiada con un cargo por haber defendido en distintas oportunidades a las empresas del grupo Yabran explicó a su entender cómo funcionaban las mafias a través de comunicadores sociales a través de diputados dijo sobre todo del radicalismo nombró al ex diputado Baglini y al diputado Benedetti a través de algunos fiscales como PLE y de el juez Santa Marina y dijo que hay muchos fiscales que no cumplen con sus funciones y que no están actuando bien en las pruebas presentadas por la DGI en distintas causas Hace una hora y 30 minutos aproximadamente que Cavallo hizo uso de la palabra Ahora está haciendo uso de la palabra el diputado radical Benedetti que está respondiendo las acusaciones del ministro Un dato político a tener en cuenta César Cavallo está acompañado por todos los integrantes del equipo económico es una señal también para el propio gobierno de que él no está solo y que está respaldado por todo el equipo económico y también César llegó hace instantes de apuro el ex diputado radical Raúl Baglini que se sintió aludido por Cavallo en las acusaciones lanzadas aquí en la Cámara de Diputados hay 160 aproximadamente en estos momentos había 129 cuando comenzó la exposición del ministro de Economía y hay no, no por parte César el ministro está ávido según él dijo que se va a quedar las horas que sean necesarias así que hubo una hora 30 minutos de exposición lo normal es una hora César pero se le extendieron 30 minutos más y ahora tendrán el turno los distintos diputados de la oposición le van a hacer las preguntas el ministro va a responder y va a seguir haciendo otra exposición sobre otros temas porque fíjate que hasta ahora ha basado toda su argumentación en la ley de Correos exactamente hasta luego César de la ley de Correos de la ley de Correos de mis denuncias que he hecho al haber sido ofendido en mi honor le digo señor presidente que fusilándome todavía no estaríamos a mano muchas gracias muy bien se va a votar si se acuerda trato preferente a la cuestión de privilegio que ha formulado el señor diputado Benedetti los que estén por la afirmativa si no se hace indicarlo resulta negativa la moción formulada pasará a la comisión de asuntos constitucionales tiene la palabra ahora el señor diputado Leopoldo Moró presidente una aclaración previa por favor no no está en uso de la palabra diputado Moró sí señor presidente en primer lugar quiero decir en nombre de la bancada de la unión cívica radical y obviamente en el mío propio que estamos satisfechos con la presencia del señor ministro de economía en el recinto porque esta misma circunstancia este mismo escenario el radicalismo quiso crearlo la semana pasada cuando esta cámara inició el debate sobre la denominada ley de correo y junto con el diputado González Gaviola solicitamos en esa oportunidad la presencia del ministro de economía en segundo lugar quiero señalar señor presidente que las denuncias hasta aquí formuladas por el señor ministro de economía y que giran casi exclusivamente en torno a una empresa que aparentemente tiene negocios en diversas áreas vinculadas con prestación de servicios públicos ha contenido algunos datos interesantes pero obviamente absolutamente insuficientes si es que lo que pretendemos es conocer algo más que la acción lobista de algún grupo económico de la Argentina por supuesto que ha de servir y sirve para que este relato del ministro de economía que si bien en general sobrevoló algunos aspectos superficiales aunque no carente de interés penal político o jurídico y aún periodístico deberán ser incluidos en la acción que nosotros vamos a proponer lleve adelante una comisión investigadora de este parlamento para dilucidar efectivamente si detrás de esta cuestión de la propiedad del correo se han movilizado mafias que deberán ser severamente castigadas a la finalización de no sé cómo denominarlo este primer tramo de la sesión la Unión Cívica Radical va a formular un conjunto de propuestas concretas para hacer eficaz la acción contra la corrupción en la Argentina que incluye entre otras la proposición de la creación de esta comisión investigadora de todas maneras señor presidente ya que el ministro profundizó en aspectos que tienen que ver con lo que yo denominaría la naturaleza de los procesos de privatización en etapas de reforma del Estado modernización sería interesante preguntarse ¿qué habría pasado si el ministro hubiera utilizado este sano criterio que está aplicando a la privatización del correo o la energía que aplica para defender en coteza incluso para estatizar intercargo si esto lo hubiera hecho en relación a los teléfonos a la electricidad al petróleo al gas a aerolíneas hubiéramos descubierto tal vez una mafia eléctrica una mafia aérea una mafia telefónica una mafia gasífera probablemente señor presidente por eso lo que tiene que caer bajo la lupa del parlamento argentino con las medidas que se vayan sugiriendo desde distintos sectores políticos es el conjunto de un proceso de privatizaciones que fueron llevados adelante con evidentes desproligidades no solamente en el terreno que está señalando el ministro y especificando en relación al correo argentino fíjese usted señor presidente el ministro hizo en su interesante relato referencia a un episodio que yo quiero que se subraye en el libro o en el diario de sesión él nos vino a relatar con franqueza que se había entrevistado en dos oportunidades con el señor Llaverán y que habían tenido amplias conversaciones en torno al destino del servicio postal en la Argentina es más nos contó una escena que ya habla de cierto grado de intimidad en la que me repito a la versión taquigráfica que después voy a pedir que se lea presidente el ministro cuando conversaba con el señor Llaverán acerca de las supuestas influencias que este personaje nefasto tiene en relación a sus vinculaciones con algún sector de los llamados comunicadores sociales concretamente dio dos nombres el de Neutat entre otros el ministro al relatar que Llaverán le había reconocido que tenía influencia sobre estos comunicadores sociales que se le ocurre preguntar más en el papel de lobista que de ministro textualmente según nos decía Cavallo y está en el diario de sesiones le pregunta a Llaverán si nosotros privatizáramos usted nos ayudaría con Neutat de Adá es decir que quería utilizar esta influencia que suponemos de que emerge que no no